La memoria colectiva mexicana tiene serios problemas de retención en temas históricos, políticos y sociales, ignorando tantos sucesos que si recordáramos constantemente, evitaríamos una larga lista de decisiones erróneas, pues muchas veces se ha demostrado que no funcionaron. El deporte por supuesto que no se escapa de nuestro cortoplacismo, y en el fútbol nuestro ronda un personaje icónico y absolutamente representativo para enmarcar esta paradoja, Hugo Sánchez Márquez, sin lugar a absolutamente ninguna duda, es el mejor futbolista que jamás ha nacido en este país, con una trayectoria absurdamente ganadora, longeva, valorada y aplaudida alrededor del globo terrestre, y es que los más jóvenes aficionados al balompié no crecieron observando fin de semana tras fin de semana todo lo que hizo el macho en el terreno de juego, conociendo solo a media sus hazañas, a través de la tradición oral de sus padres y abuelos. Es por eso que sin empacho se suele descalificar al ex delantero en cada una de las ocasiones en las que da su opinión sobre cualquier tema, tildándolo de ególatra, una situación cada vez más embarazosa, ya que estamos ignorando a uno de los poquísimos deportistas que han roto el cascarón y han levantado la bandera tricolor hasta los cielos, riéndonos del único faro de luz que podría guiarnos hasta una costa triunfal, por lo menos explicarnos cómo lo hizo él. Tampoco puedo culpar a esta última generación futbolera, en virtud de que los dueños del balón, directivos y sobre todo los medios de comunicación, jamás le han dado un gol ese lugar que merece, valorándolo como se valora a otras máximas leyendas en sus países natales. Así que me di a la tarea de hacer este trabajo, hoy no vas a conocer toda la trayectoria del pentapichichi de principio a fin, más bien navegarás junto a mí en su primera temporada con el Real Madrid, el cuadro merengue donde hoy es amado, venerado y siempre bienvenido. Recorreremos todos los meses de la temporada 85-86, torneo a torneo, partido a partido, minuto a minuto, jugada a jugada, gol tras gol, verás su llegada, su inicio prometedor, sus caídas, sus baches, su resurgimiento y fantástico cierre. Un documento que llega 37 años tarde, pero que por fin está aquí. Era el 6 de abril de 1985, en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibió al Atlético de Madrid en el segundo derbi del año. Desde el saque de banda, un futbolista rojiblanco peina el balón, dejando servido a su infalible delantero, que la manda a guardar de primera intención. Ese gol al minuto 4 fue apenas el tercero que Hugo Sánchez anotó frente al equipo de la Casa Blanca. El primero lo hizo en la temporada 83-84, desde el punto penal y con su clásica pierna zurda, que significó la victoria por el equipo de Luis Aragonés. El segundo lo clavó el mismo año, pero en el mes de mayo, y también fue esencial, pues de cabeza igualaba el enfrentamiento inicial de la primera ronda en la Copa de la Liga. De regreso a 1985, el mismo número 9 desborda como si esa fuera su función y abre la llave para poner el segundo. Sin detenerse en los esfuerzos, para el complemento vuelve a asistir y se concreta la goleada, misma que solicifica a Luis Mario Cabrera con un doblete. Ese tanto del macho sobre el Madrid fue el número 19 que anotó en dicha campaña, superando por dos al argentino Jorge Valdano, por lo que se consagró por primera vez como el máximo anotador de la Liga Española, en su cuarto y último año como cochonero. Y es que exactamente 16 días después de romper esa red, Hugo se reunió con dirigentes del club Berengue para charlar sobre una posible transferencia, a pesar de que todavía tenía un año de contrato con el Atleti. Sobre la mesa tenía ofertas de Barcelona, que lo buscaba desde la ventana de transferencias anterior. Además del Inter de Milán, Torino y Nápoles, en donde jugaría con Maradona, también se llegó a hablar de una cifra millonaria que los de Manzanares le pondrían sobre la mesa para mantenerlo en su plantilla. Pero el surgido en Pumas lo tenía claro, quería jugar en el mejor club del mundo, según sus propias palabras. La actualidad del Real Madrid no era muy halagadora, considerando que desde 1980 no ganaban el título de España, y de su última Liga de Campeones de Europa habían transcurrido ya casi 20 años. Sin embargo, todo eso estaba por cambiar. No obstante, la temporada seguía a su curso y el Atlético tenía que cumplir sus compromisos en la Copa de la Liga y en la Copa del Rey. En ambas llegaron a la gran final. Los servidos en su contra comenzaron desde cuartos contra Betis, aunque según esta nota del esto, luego de poner dos asistencias salió en robaciones, llorando y besando el escudo del equipo que defendió durante cuatro años. Pido a los socios que tengan comprensión, si ficho por el Real Madrid es para mejorar mi vida profesional, declaró. Su traspaso era tapa de diario todos los días en España, ya que era valorado como el mejor futbolista del momento, y la pugna entre rivales se resumía solo al dinero, por supuesto. La oferta de venta por parte del Atlético de Madrid rondaba unos 200 millones de pesetas, que se convertían en 1.1 millones de dólares ochenteros, cifra que era negociada abiertamente entre Ramón Mendoza y Vicente Calderón, los dos presidentes de los equipos involucrados. Mientras tanto, en la Copa del Rey lograban superar la ronda de cuartos, eliminando al Sporting de Gijón en un partido donde Hugo se quedó cerca de marcar de Chile. Al otro día trascendió una noticia que iba a catalizar su salida final. El manito estaba dispuesto a comprar su propia carta, con tal de irse a Chamartín, pues los números que ofrecían el Barcelona y los italianos rozaban la locura de casi 3.5 millones de dólares, que parece entonces ser una barbarie, y Hugo simplemente no quería mudarse de ciudad. El drama continuaba al mismo tiempo que las competiciones. En semifinales de la Copa de Liga, Sánchez celebró uno de los cinco con los que eliminaron al Español, y con ello llegaron al último juego, que sería ida y vuelta contra el mismísimo Real. El miércoles 4 de junio por la noche se jugó la ida en el Vicente Calderón. Fue un partido de emociones y cinco gritos de gol, de los cuales ninguno fue para el gran definidor mexicano. El resultado final fue de 3 a 2 a favor del Atleti, dejando todo abierto para 10 días después. Antes de eso, Hugo realizó un viaje expreso a Italia para encontrarse con directivos interistas, quienes ofrecían 4 millones de los verdes por 5 años en sus filas, aunque su corazón parecía que ya tenía muy claro el siguiente paso. Desafortunadamente para sus aspiraciones colectivas, el Atlético de Madrid no logró superar la aduana del Santiago Bernabéu, y con los goles de Stilic y Michel, su eterno rival se arrebataba la tercera edición de la Copa de la Liga, torneo que murió un año después. La que sí importaba y que claro que se sigue jugando era la Copa del Rey, cuya final se disputaría el 30 de junio. No obstante, el río de noticias alrededor de Sánchez no dejaba de correr, el día 26 esto publicó un montaje bastante primitivo, con el rostro del capitalino sobre una camiseta del Madrid, retomando la nota de ABC, que aseguraba un trato hecho y consumado. Una vez finalizado su compromiso del domingo, salió a la luz también que Hugo sí cumplió su palabra de adquirir su pase, que todo indicaba tenía un valor aproximado de 1.25 millones de dólares, muchísima lana para un deportista. Pero como en el fútbol nunca nada puede ser transparente, exactamente 24 horas después aseguró que fueron los Pumas los que le hicieron el favor, por solicitud del futbolista, comprando su carta y convirtiéndolo en su jugador, para luego terminar su traspaso en camino al Real Madrid. Asimismo se dijo, aunque fue negado por los voceros de unos y otros, que Televisa fue la encargada de proporcionar el billete para que se realizara la operación a cambio de los derechos de transmisión en México. Este asunto se parece al de algunas telenovelas que se alargan y se alargan, agregándoles capítulos disparatados, escribió Antonio Andere en su columna del 29 de junio. Lo que sí sucedió en verdad fue la final de la Copa del Rey, que significaría el último partido de Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid. Los dioses del fútbol decidieron que iba a despedirse en la que sería su casa durante siete largos años, el Santiago Bernabéu. El mundo se preguntaba si acaso el delantero iba a cuidarse las piernas en su último juego, antes del fichaje, pero no hubo nada más alejado de la realidad. El primero fue de penal, gracias a una supuesta mano de Ortubi, aunque la repe pareció mostrar que fue palo, pero igual fue clavado y muy festejado por el infalible ariete. El segundo también fue fruto de su calidad individual, exprimiendo el trazo largo que le hizo llegar Landauro y definiendo potente con la que se suponía era su pierna débil, por debajo de su bizarreta. Muy sencillo para el hombre del momento. El Atlético de Bilbao supo descontar a nombre de Julio Salinas, pero ya no les iba a alcanzar. Todavía el niño de oro se llevó tremendo patadón del Iceranzu, expulsado de forma instantánea y provocando un leve zafarrancho en la orilla del campo. Con el pitido final se esterraba la tapa del pichichi en el Atlético de Madrid, al que le dio montones de goles. No solo esta copa en su palmarés, que no ganaba desde hacía ocho años. Mañana es verdad que, bueno, los directivos del Atlético de Madrid y el presidente han hecho mucho para que nosotros cubremos. No sé de dónde han sacado el dinero, porque la verdad que es un milagro. Sobre todo por las dificultades que el Atlético de Madrid ha tenido durante todo el año. Y creo que los jugadores hemos mostrado durante todo el año esa profesionalidad. Y ahora pues la culminamos con ese trofeo que damos en primer lugar al presidente, y en segundo lugar a toda la gente del Atlético de Madrid que nos ha apoyado muchísimo. El Atlético recibe 200 millones de presentes, pues a mí me parece, señor Calderón, que tampoco es para estar muy disgustado, aunque se pierda un gran jugador como es Hugo. No, yo realmente, y voy a contestar yo, a mí el disgusto que me produce es perder a una buena persona, un buen profesional, y una persona a la que le tengo el afecto de que hace tres años nos conocemos. Ahora el resto yo entiendo que humanamente a nadie se le puede impedir que tenga la libertad suficiente de escoger su camino. Y le está en su perfecto derecho decir que quiere volar por su familia más alto y quiere alcanzar unas cuartas que realmente no se las podemos dar nosotros. Eso me parece que es de lo más lógico y lo haríamos todos, Hugo. Yo me permito decir que todos no, porque hay mucha gente. No me quiero decir que si a mí me ofrecen cambiar de acera o de entidad o de medio, yo acepto en cuanto a que me paguen muy bien. Es que lo de este señor está ya por las nubes. No me refería yo a eso, sino que me refería a que lo hacemos todos. Creí que era porque yo había tomado ese estado de opinión. Y ese estado de opinión que yo he tomado lo he hecho muy consciente porque lo que entiendo que no es justo es retener a nadie a la fuerza. Hey, perdón por interrumpir el video. Nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacer? Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo. Y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo sus documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. El 7 de julio aterrizó en México, recibido con mariachi y efusividad. Se marchó declarando con firmeza, soy del real. Y eso porque en secreto ya había realizado la firma del contrato vinculante en un banco de la capital española, pero voló a nuestro país para el show fotográfico que veremos a continuación. Quiero triunfar por satisfacción propia, pero también demostrar a mis paisanos que cuando uno se prepara, conquista todo lo que se propuso. Quiero seguir triunfando pensando en los míos, pero también en mi patria, pues México significa mucho para mí. Aspiro a conquistar todos los títulos con el Real Madrid, todos los trofeos y los honores que sean posibles conseguir, dijo a los periodistas presentes. Y ahora sí, el lunes 15 de julio de 1985, luego de que el Real Madrid traspasara a los Pumas 250 millones de pesetas para sufragar la contratación de la estrella nacional, Hugo Sánchez se puso el uniforme blanco y salió al estadio de Ciudad Universitaria para finiquitar la pantomima y por fin convertirse en futbolista merengue. Con 27 años cumplidos 4 días atrás, además, el delantero se convirtió en el futbolista mexicano más importante de toda la historia. Si es que todavía quedaban dudas con todo lo que había hecho en su carrera deportiva. Hacia adelante todavía se imaginaban muchos logros y éxitos, pero verdaderamente nadie tenía la más remota idea de lo que estaba por suceder, a excepción tal vez del propio Hugo. El 19 de julio fue presentado frente a 40 mil personas en su nuevo hogar, al lado de Raúl Gordillo y Antonio Maceda. Los tres refuerzos se unían a una plantilla sacudida y renovada durante el verano. Emilio Butragueño, Michel, Jorge Valdana, Salguero, Santillana, Ocho Torena y Martín Vázquez eran los más importantes exponentes, para ver si ahora sí se armaba la revolución y el Madrid volvió a ser real en España, pero sobre todo en Europa, bajo el mando de Luis Moloni, su eterno bombero. Como siempre, el destino jugó sus cartas y decidió que el primer partido de Hugo sería contra el Atlético de Madrid por el torneo amistoso Teresa Herrera. Fue extremadamente bien marcado por sus ex, por lo que Anulado no pudo ayudar a su nuevo club, que cayó dos goles por cero en el primer partido de pretemporada. No pudieron tampoco con el Fluminense, que le recetó el mismo marcador en el partido por el tercer lugar, demostrándoles que tenían mucho por trabajar y mejorar. Diez días después, tocó jugar contra el Atlético Marbella, cuadro que recibió el histórico primer tanto de Sánchez con la blanca, tras un disparo raso y esquinado, pero del que tristemente no existe registro en video. El 23 de agosto visitaron al español para jugar el trofeo Ciudad de Barcelona, que se disputó de 1974 a 2015, y luego se esfumó sin explicación. Ese sí que se filmó y transmitió, afortunadamente. Abrió el marcador Sánchez con un certero cabezazo, y luego de que lesionaba Chotoren hasta el día del campo, Juanito filtró perfecto al nacido en este país, que haciendo gala de su velocidad y conducción, terminó con la fuerza de su pierna izquierda y esa celebración ya conocida, pero que no se iba a dejar de ver. El 3 a 0 estuvo a cargo de Butragueño, y el cuarto pudo ser para Hugo, pero el travesaño le regaló el rebote a Mitchell, con lo que esa tercia de haces encendía sus luces por primera ocasión. Aquel juego terminó con un abundante 5 goles a 3, por lo que Real Madrid se llevaba a casa el primer premio del año. Gigantesco, por cierto. Esa misma noche se fue al aeropuerto con dirección a Los Ángeles, pues debía cumplir con la convocatoria de Beli Bormilutinovic, técnico de la selección mexicana que se preparaba para el Mundial de 1986. Esa es una historia que te conté con demasiado detalle en el documental correspondiente, así que si no lo has visto o quieres repasarlo, te dejo el link en la descripción. La participación de Hugo con el tricolor durante esos años iba a ser sumamente escasa, pues las fechas FIFA todavía no existían, y el técnico nacional dependía de la buena voluntad de los clubes. Todos los seleccionados estaban cedidos por los dueños de sus cartas, al pertenecer a la liga mexicana, pero el caso de Sánchez era extraño por jugar en el extranjero, así que su llegada fue todo un suceso, otra vez. Y a pesar de que no había tenido entrenamientos con sus compañeros, alineó de titular junto a Luis Flores, y con un madruguete anotó su gol número 25 para México, haciendo enojar mucho a los chilenos. Ese fue su último tanto, antes de la Copa del Mundo. Participó también del empate a unos frente a Bulgaria, aunque en esta ocasión no pudo marcar, pues los penaltis estaban asignados a Tomás Boy. Dicho cotejo se disputó el 27 de agosto, pero poco importó el descanso del delantero, que viajó de vuelta a Madrid para disputar el trofeo Santiago Bernabéu contra el Bayern Múnich. Abrieron la cuenta los alemanes y a desaldanés Soren Lerbi, desviado por la defensa local. Ocho Torena atajó magnífico el intento de Genes, pero ya no pudo con el derota Mateus. En el segundo tiempo el arquero guipuzcoano se volvió loco, y en su salida casi la hacen el tercero, salvado por muy poco. A continuación Valdano fue objeto de un claro penal, y el que traía la 9 en la espalda demostró que sí sabía notar desde el punto de cal, como lo hizo hasta el cansancio con el Aleti. Veinte minutos después construyó una pared con el buitre, regalando su primera asistencia con el Real Madrid para el empate a dos. Enfurecidos por el atrevimiento alemán, los ibéricos respondieron con el buen centro de Gordillo hacia la cabeza de Santillana, que nomás empujó para darle la vuelta al marcador. Fue el argentino Valdano quien concretó la victoria final, lanzándose de palomita para meter la testa al centro de Emilio. Cuatro por dos se firmó en la cédula arbitral, con lo que el trofeo se quedaba en casa, y el equipo acumulaba las energías necesarias por una temporada larguísima, que estaba a punto de comenzar. El primer compromiso fue de visita en la cancha del Betis, con un Real Madrid uniformado con el elegante color morado, heredado del Reino de Castilla, y que vista el equipo desde 1939. Sumamente curioso fue ver a Gordillo tomarse la foto oficial con sus ex compañeros, aplaudido sin parar por el Villamarín, que ya lo andaba extrañando entre sus filas. De inicio Hugo demostró que sí sabía driblar, y hasta hacer túneles, ganando una falta en esa acción, antes de ser aniquilado por la espalda poquito después, a Sanchis le dieron suelo en la orilla del área, para que Juanito caldara a Cervantes, con un gran paradón. La presencia del mexicano funcionaba muy bien como presión, y se le veía muy activo con la bola en la banda derecha. La lista de faltas sobre su persona se engrosaba conforme el partido se tornaba más rocoso y menos inteligente, con poquitito a favor de los verdiblancos. Las entradas por detrás eran cada vez más violentas, reclamadas por el atacante al Trencillas, lo que le desconcentraba en sus controles. Antes del silbatazo intermedio, Calderón la tuvo clara, solo que le dio frío definir de primera y luego la entregó. También le tocó otra entrada a Sánchez, que se quedó un buen rato inmóvil en la cancha, atendido por los galenos. En el complemento a los méticos tampoco le bajaron a la intensidad, moldeando todas las pantorrillas que se le cruzaban en el camino. Aunque con una ferocidad a la que ya no se acostumbra en el fútbol actual, Gabino le hizo un caño antológico a Mitchell, que lo correteó para darle de comer codo, sin que el profe dijera algo, por lo que llegó la justicia con mano propia, y luego una doble amarilla para Antonín Ortega. Increíblemente Urizar ignoró a la grada y al Iniero, evadiendo la expulsión de Mitchell, y el duelo continuó hasta convertirse en lucha libre. Sin embargo el Real Betis Balompié se fajó, y con un globito fantástico de Gabriel Humberto Calderón, lo que parecía fuera de lugar, clareó a Ocho Torén y abrió el marcador para éxtasis del narrador. La consecución de faltas era incesante e insaciable, incluyendo esta de Sanchís sobre Hipólito Rincón, que en esos tiempos no era considerada como tarjeta roja. Hugo se intentó acompañar en una larga pared, pero la casa estaba encendida y robaban todo. Ahora Romo se iba otra vez solito, y activó la extraordinaria salida del arquero madridista. Pero si hubo un faul completamente absurdo fue el del yugoslavo Faru Hadzidevic, sobre Sanchís, que fue señalado como pena máxima, y la responsabilidad quedó a cargo de Hugo Sánchez, aunque Butragueño medio se le acercó. Con mucha categoría nuestro compatriota reventó la pelota al medio de la portería, anotando y celebrando su primer gol oficial con el Real Madrid. Claro que el empate no hizo más que enfurecer al Betis, lastimando otra vez al delantero que se levantó con esa pirota tan suya. Cuando parecía que el once forastero podía llevarse la victoria, expreciaron de forma espantosa un tiro de esquina a favor, y luego su saga no supo salir en línea, por lo que ahora sí Rincón se escapó para hacer el 2x1. Mientras el festejo se llevaba a cabo, nuestro amigo relator nos contó lo que no captaron las cámaras. Vaya forma de iniciar su trayectoria en la liga, pero días después intentó explicarse, mostrándose muy molesto porque el árbitro decidiera castigar más sus reclamaciones que las barrias temerarias. En España es donde los jugadores más se lesionan, declaró. Para su buena suerte, Jorge Valdano se encontró un toque de Camacho, y con frialdad remató por debajo de Cervantes. Una locura de partido, con resultado final de 2-2, y sin olvidar que apenas se trataba de la jornada número uno. La tarjeta de Hugo solo la carrió un partido de suspensión afortunadamente, pero más agradecido debió sentirse al ver el resultado final del juego contra Valencia, que se fue cabizbajo por los cinco pepinazos que encajó en su valla. Después de un largo y constante asedio, Mitchell se barrió para abrir la sardina. El segundo no llegó sino hasta el complemento, cuando el buitre se vio oportuno para empujar el rebote. Los naranjeros terminaron de morir al darle 20 horas al número 8 para planear su disparo, que se fue a bailar con la red. El cuarto fue un golazo de cabeza, con la media paloma de Santillana sobre una flojísima marca defensiva. La manita estuvo a cargo de Mitchell en una estupenda triangulación del cuadro blanco para finalizar la masacre. Por cierto que en el periódico se explicó que con la ausencia de Sánchez, el Real Madrid perdió 12 mil dólares que una televisora mexicana iba a pagar para filmar el partido. Ahí no más. El retorno del zurdo ocurrió el 8 de septiembre en el campo del español de Barcelona, que hizo pesar el calor del sol y de la gente, cuando Zúñiga la mandó enmayar a poste cambiado. Los periquitos no se jaban en sus intentos por batir al multicampeón europeo, pero el líder de la quinta no tardó mucho en empatar, cabezando con grandes hechuras el centro de Gordillo. Golazo. El primer lapso se apagó casi al mismo tiempo que la tarde, y al retorno Martín Vázquez surcó el empastado para jalar del gatillo antes de la media luna, sin provocar terror. En un saque de banda, Orejuela se dio una media vuelta de fantasía que debió ser gol, pero José Manuel le negó la estampa, igual que con el autor del tanto inicial. A Pineda la invalidaron uno, por lo que el árbitro calificó como mano, algo que no le gustó en absoluto al respetable. A continuación llegó la muy esperada aparición del dorsal número 9, que sin embargo pateó por encima y de rodillas se lamentó por la falta de puntería. Luego sufrió de nuevo, pues Tomás en cono voló en vertical para sacar su segunda oportunidad. Sin embargo intenta tres veces y triunfarás, pensó Hugo, al ver venir el trazo por derecha y sin dejarlo botar pegarle de interna, dándole la voltereta al partido, pero también a su humanidad. La jornada número 4 se jugó el mismo día del grito de independencia en México, fecha que a largo del tiempo ha sido asombrosamente fructífera para nuestros futbolistas en Europa, y por supuesto que el macho no fue la excepción, aunque Racing casi le hace el favor con un autobolazo de cabeza, y luego Campbell se tardó siglo y medio en definir. Perdonando la inaugural, en la siguiente sí estiró la resortera, aunque Ocho Torena estuvo intratable. Con las manos en la cintura el americano se preparó para un tiro libre, especialidad que en esta ocasión le falló por muy poco. Butragueño sí que logró ensartar el balón, pero se lo anularon por un muy mal marcado fuera de juego. Los cántabros no estaban atrincherados, acercándose con las corridas de su muy activo futbolista irlandés, que también anotó, y también se lo echaron para atrás. El que no aceptó negativas fue Hugo, quien de derecha, y luego de la estirada de Alba, hizo el sencillo que ameritó abrazo con los compañeros, y a la postra una victoria muy apretada, pero justa para sumar dos puntos. En el complemento sí hubo una chance de crecer la estadística, mas el cabezazo fue flojo y a las manos del portero, nada más sucedió. Al finalizar en el quinto puesto de la liga anterior, el Real Madrid no se calificó a la Copa de Campeones de Europa, hoy conocida como Champions League, por lo que se tuvo que conformar con participar de la Copa de la UEFA, hoy llamada Europa League. El camino del monarca de la edición 84-85 comenzó en tierras griegas, visitando la AICA de Atenas, en un partido sumamente complicado y complejo. Muy poquitas chances tuvo Sánchez de mostrarte al frente, con una férrea y permanente marcación detrás de él, y qué tonto fue el gol. Cocho Torena sacó de manos con celeridad, y a la misma velocidad le remató Pablo a su papayonanao. La bola hizo un extraño y le saltó por encima del cuerpo, sin que la tocara el otro griego que nomás le estorbó, 1-0, a la postra de marcador definitivo. Eso porque el cuadro merengue se acercó todo lo que pudo, ya que la rudeza de los Kitri Nomabri era implacable, tanto que contagiaron al futbolista azteca en esta plancha, que en otra era sí sería roja. Más tarde asistió en perfección a Miguel González Mitchell, que le pegó como en sus peores tiempos y malgastó la situación. Del primer episodio no se pueden contar más cosas que entradas mortales, algunas fallas gregas al frente, y muestras de la buena técnica del jugador chilango, que gravitaba como satélite dentro del área, pero nomás no se la hacían llegar. Si pensabas que la parte complementaria varió en sus tonalidades, la verdad es que no, ya que a la menor oportunidad los del Mediterráneo acribillaban a sus contrincantes, e incluso el referee les perdonó una mano muy clara en el rectángulo restringido. Por su parte el macho se dedicó a jugar en el medio sector, intentando estar en contacto con la siempre amada, pero sin generar daño en donde le correspondía. Fue el nodo en la red madridista, desconectada por un defensor amarillo. Vio de lejos la coreografía asesina con la que bailaban al buitre, e hizo como que se tropezaba para clavarle los tachos a la espinilla rival. Trabajó como poste muy bien, y cuando le robaron a su equipo, volvió a sacar el hacha del leñador. Siempre tocaba, siempre compartía, mas siempre se marchitaba la flor. Lo que sí es que parecía tener pacto con el diablo, pues ni con esta rajada en el muslo enemigo lo mandaron al vestidor. Brutal lo del romano yo anigna, que ya mejor hizo sonar su ocarina y los mandó a todos a su cantón. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México sufrió uno de los más escalofriantes momentos de toda su historia, cuando un terremoto de magnitudes pocas veces vistas, destruyó miles de edificios y mató a un gran número de personas. Solo una nota logramos encontrar respecto al sentir de Hugo Sánchez, quien indicó no haber recibido contacto de su familia en México, pero decidió quedarse en España para seguir compitiendo y esperar noticias de que todo estaba bien, al menos para sus seres queridos. Antes de que se jugase el partido de vuelta contra el AEK, el Real Madrid tuvo que pagar otra visita, ahora en la Romareda, y otra vez con la vestimenta alternativa. Desde la banda nació el pase a ese señor, que recolvió la larga autopista construida por sí mismo, definiendo de siniestra junto al vertical de 8, que quizá pudo hacer algo más. Hugo jugó otra vez por la banda, para enviar una diagonal elevada, que no se remató con fuerza. Zaragoza dejó escapar el segundo en un mal cabeceo de Pineda, que del otro lado el recentro del 9 no dio más frutos que un tiro de esquina rechazado. En la rebambaramba de los linderos del área, Utragueño recibió una violenta entrada sobre su rodilla derecha, por lo que fue rociado de spray mágico, que no hizo su chamba, y el canterano se fue a descansar. Su salida fue de buen augurio, pues Gallego igualó las cartulinas al minuto 19. Más tarde el arquero madridista había calculado un centro al punto penal, así que le costó unos segundos colocarse para abrazar el balón. En un punto la policía zaragozana sacó de graderío a este muchacho exaltado por la pasión mal encausada, y ya en la parte complementaria Ocho Torena le metió un llave a la bol. Ahí se gestó la conducción del mexicano, que calmo y con la mirada levantada tocó de parte externa a Carmelo Cedrún, quien la soñó bien, pero ejecutó mal. Los maños no querían soltar los dos puntos, empujando y empujando a sus huéspedes a la cocina, tanto que el colegiado levantó el brazo para marcar un tiro libre indirecto dentro del área. Nueve hombres color violeta se pararon en la raya de la puerta, con los otros dos siguiendo la línea de la esférica, y uno de ellos la alcanzó a rechazar. Real Madrid me logró su última e inmejorable ocasión. Ahora los botines de Valdana, que con el portal abierto de par en bar, prefiero estrellarse en la publicidad. Con este uno por uno el equipo dejaba la parte alta de la tab, que estaba a nombre del Atlético de Bilbao, que derrotó 2-1 al Barcelona. Iniquitado el compromiso liguero, les tocaba enfrentar al rocoso Atenas, pero ahora cobijados por su aliado más poderoso, el estadio Santiago Bernabéu. Por supuesto que Hugo Sánchez fue titularazo, y comenzó la faena con un túnel que no produjo, pero en el tiro de esquina inmediato se elevó para marcar un gol, anulado por un toquecito sobre el cancerbero. Muy mal juzgado, si me preguntan a mí. No obstante, el barullo se convirtió en grito excitado, cuando quién sabe qué quiso hacer Lisandro Giorgames, pero desvió el balón hacia el fondo de su red, y así nomás emparejó el global. Con claras intenciones, Valdana bajó la bocha e hizo trabajar las vanitis, que abrazó con seguridad. Esa misma que le faltó al exolimpiacos, que hundido en la desconfianza, vio como la esférica se colaba entre sus piernas. Prácticamente con la pura camiseta, el real se estaba imponiendo a los inocentes atenienses. Gordillo mereciase al ministerio público con este planchón sobre papayohana, al que Hugo no le creyó, y lo creó rodando hacia afuera. El águila bicéfala se desquitó cerca del área local, en donde se armó un pequeño tracatraca. Sin embargo, el fútbol se impuso en el campo de la capital, cuando un sobresaliente cambio de juego permitió que el buitre corriera y cediera a su compadre Michel, que después de empujarla corrió sonriente a festejar con él 3-0 zapatero, que no se iba a quedar así. Primero hubo más empujones, guadañazos y tarjetones para unos y otros. Al artillero también le tocó a Rimón en la pugna por un saque de banda, que los griegos estaban intentando tapar con las manos. En el corazón del área chica, nuestro compatriota voló una acrobática paloma, pero más irquera fue la atajada de Urbanitis, que se lanzó prodigioso para evitar el cuarto. Ese que sí llegó pasada la media hora, cuando Sánchez amagó y tocó al de ojos azules, cediendo después al argentino número 11, anotador en claro fuera de lugar. La humillación era tal, que el técnico contrario retiró un muy molesto carayosópolos, para que entrara Nico Spías a intentar defender lo que quedaba del primer episodio. Sí que le funcionó, pero al retorno de los camerinos el ataque no obtuvo tregua, mientras el arquero y la defensa le negaron el quinto a la ofensiva blanca. El desbrazalete helénico intentó con un gran cabezazo, que se fue lejos, mientras el Madrid le bajaba las revoluciones, probablemente pensando en su partido de liga cuatro días después. Con todo y eso, nuestro prota asistió butragueño, quien le quiso copiar al 9 en sus famosas huguñas, sin tener el don. El que sí lo traía bajó al Ecuador para repartir la paella, y después se sumó al área. Gordillo se deshizo de su marcador, y se entró algo corto para Sánchez, quien trajo a su memoria las dos millones de veces que se había tendido para rematar de tijera, y con esa invaluable pata zurda conectó el balón para hacer el quinto gol, su primero acrobático, con el Real Madrid. Hermoso gesto el de Juanito al entrar al campo, acompañando el aplauso de la grada con una reverencia para Emilio Butragueño. El resto del juego fue un trámite de ventanilla para los capitalinos. Nuestro personaje principal se mantuvo activo a lo largo del campo, en lo que su escuadra practicaba el tiro a discreción, y los griegos no más disfrutaban estar sobre el sagrado césped del Bernabéu. Aunque en esta ocasión no tuvieron a un sinodal de altura, los muchachos de Moloni remontaron el marcador adverso, y se asociaron a ese mote que los perseguiría por el resto de la temporada. Un día después se realizó el sorteo de la siguiente ronda, en la que tocaría enfrentarse con el soviético Kornomorets Odessa, para poder avanzar a la próxima etapa. Hubo cambio de chip, pero no de estadio. Tocó la puerta al Atlético de Madrid, en otra edición más de Hugo contra sus ex. Duro arrancó el derbi, aunque todo del lado colchonero. Solo nueve minutos habían transcurrido cuando Gallego lanzó por derecha, y el de la cantera prolongó para que Valdano empujase el primero de dos. Muy temprano se vio el marcador, pero más pronto se empató. Fue otra vez en la pelota parada con un centro de Quique Ramos, que anticipó Miguel Ángel Ruiz, encestando en la red de Ocho Torén. La adrenalina aérea continuó a tope con un martillado de Macén y una salida voladora de Ubaldo Fillol, que también contuvo el disparo posterior. El mexicano jugó otra vez como todo un 10, sin que el buitre picara al pato. Igualmente tuvo la suya, y otra vez el campeón del mundo le paró. Ya acostumbrado al juego entre líneas, recibió y tocó antes de que le barrieran a ras de pasto, en una y en dos ocasiones. Podría decirse que el macho estaba en su prime, pero eso sería obviar las próximas cinco campañas, y ese será nuestro interés en los siguientes capítulos de esta serie. Ahora en la izquierda evadió Lacoste, aunque se entró mal. Sin más que agregar, aceleramos al segundo round. Todavía tibio, Hugo saltó como un experto cabeceador y reventó la de gajos con dirección a los fotógrafos. Después tuvo una inmejorable al ingresar por la banda y recortar hacia el medio, pero su riflazo se abrió por la maldita física y le sacó chispas al metal. Con grande zancada, el defensor nomás le vio el número y Fillol le correteó, pero a la hora de acompañarse la regó. Minutos después, Camacho hizo saber que era cuestión de tiempo para hacerse de triunfo. Otra vez en la media Hugo trazó hacia la esquina, desde donde no salió una buena diagonal, sin duda las funciones del centro delantero habían evolucionado de forma absoluta, como lo vimos en esta otra movida, promovidas por el entrenador en turno, y también el que lo había dirigido en el otro equipo. Fillol se volvió a exigir en los cielos. Valdano se marchó por Santillana. Gallego casi rompió una tibia y peroné. Sánchez Márquez cayó al suelo por choque con Tomás, aunque el árbitro no le pareció faul. Después inventó la pose de Cristiano. Solo le faltó el poderío, y tras su presión sobre el pato llegó por fin el tanto de los dos puntos. Fue un golazo del ingresado Santillana, con una volea inatajable para el argentino, y para cualquier otro guardameta. Mira, lo que hacía. Esos eran gestos de enfado. Esos eran gestos de enfado. Cuando él le hacía una entrada fuerte y se enfadaba, pues él, para demostrar su enfado, le hacía esto. En la que no pudo hacer su pirueta fue dentro del área. Eso porque le destazaron la pantorrilla, pero al profe Ramos Marcos no le dio la gana marcar. Así terminó, con otra victoria del Real Madrid, significando su retorno a la parte alta de la clasificación. Posición de privilegio, que ya no volverían a abandonar. La jornada siguiente en el Sadat no varió en rudezas. Aunque ahora sí el rival tuvo algo que decir. Osasuna debió acertar ese cabecazo de Rípodas de frente al arco, y la suerte decidió también evadirles en el chute de Bustín Gorri. Aunque también enseñó que Ocho Torena era de mucho dudar. A pesar de ello, otro par de llegadas rojillas le hicieron ganar en confianza, y permitió que sus compañeros tratasen de acompañarse adelante, sin que la pared de Hugo surtiera efecto. Mucha polémica se desató cuando el nazareno Sánchez Arminio pintó esta falta fuera del área cerca del entretiempo, y ya en el atardecer de Pamplona salió el olor a maíz. Este movimiento del 9 demuestra su compenetración computragueño, que ni habló ni pensó antes de tocar al movimiento, para que zumbara el balón lo más lejos de las manos de Vicente Biurrón. Otra belleza de anotación, que sirvió para sumar dos unidades y romper una racha de 5 años sin ganar de visita en Osasuna. En una entrevista con el esto después del juego, Hugo dejó varios conceptos que explican su mentalidad. Por fortuna a mí no me pesa esta camiseta, aunque sí impone ver una sala de trofeos con más de 5 mil testimonios de su grandeza. Espero que el día que me aleje del Real Madrid haya muchos más trofeos que los que haya ahora. No hay secreto en mi entrenamiento, lo que hago es seguir al pie de la letra las instrucciones, y también dedico tiempo extra a las prácticas, pero eso lo veo tan normal, que no hay algo decepcional. Señaló, practico mis remates de cabeza porque sé que no es lo mejor que tengo. Me gusta mi volea y me sale bien, mientras que las chilenas son mi símbolo. Significan espectacularidad, riesgo y precisión, dijo para cerrar. Frente a poco más de 90 mil espectadores, el Expreso Blanco recibió el Athletic de Bilbao, segundo clasificado que intentaba arrebatar ese liderato. La danza del sopor sería el título del capítulo inicial, con Ocho Torena jugando al Olivero, y luego recostando a su izquierda para tapar un libre directo. Los de Chamartín se aproximaron desde el córner, en el preludio del Cabrera del marcador. Gallego cedió a Mitchell, que no fue muy presionado antes de enviar su centro al Niño de Oro, quien demostró que sí estaba practicando sus frentazos, guardando el balón. Este fue el gol número 200 del Madrid sobre el Athletic en la historia de la Liga. Valdano le dio más trabajo a su vicerreta antes de la pausa, y al volver, los dioses del estadio le hicieron caso a la santiguada de Molón y Grosso. El momento de rabia bilbaína llegó cuando Sanchis ancadilló a Julio Salinas, mas el árbitro no quiso marcar, nomás como dato de color. El nombre del que traía el silbato era José María Enriquez Nigreira, tú ya sabes quién es. Después Hugo se creó el espacio, y se acomodó, y acomodó, pero su tiro lo abrazó al arquero de la selección española, mismo que incomodó a Mitchell en su aproximación, jugada casi idéntica a la de Salinas sobre Ocho. El delantero terminó lesionado y tuvo que salir del campo, cuando su técnico Javier Clemente ya había realizado los dos cambios de rigor. Su bizarreta estaba indomable, y a nadie se le ocurría cómo quebrarlo. Los leones rugieron en un par de situaciones, sin embargo no tuvieron el empaque para vencer. El que sí lo tuvo fue el fantástica punta, que otra vez le echó carbón a la máquina, acelerando y pateando con la extremidad derecha, para autografiar el balón con su primer doblete del año, a tiempo para la siguiente parada europea. Se jugaba el segundo 58 cuando Rafael Gordillo reventó la bola luego de un tiro de esquina, y abrió el marcador, dando señales de que sería una noche tranquila contra el Corno Moretz Odessa, pero nada más lejano de la realidad. El cuadro soviético, que luchaba por mantener la categoría ese año en su liga, quería demostrar su valía, por lo que se puso manos a la obra en campo ajeno. Por cierto que el Madrid volvió a lucir una camiseta sin su patrocinador principal, la leche Parmalat, pues la UEFA estaba en desacuerdo y tuvieron que portar una pulcra y limpia blanca. Por una lesión que no se grabó, el técnico Prokopenko sacó a Spitz en el lugar de Alexander Vagapop, quien tuvo el momento de su vida. Igual de rápido se concretó la igualada, con una falta cobrada a toda velocidad, y con un izquierdazo de Vagapop, que sorprendió por completo a Chotorena, absoluto responsable del gol. A partir de ese momento el partido se inundó de imprecisiones madridistas, con Hugo cada vez más lejos de la portería y sin poder conectarse con ninguna línea. En una de esas se pudo meter hasta la área chica, y cayó a conocer las hojas del césped, en lo que pudo ser falta, mas el árbitro lo ignoró. Con la diestra tuvo un acercamiento, aunque otra buena barrida se la impidió. Luego quiso centrar con ese pie, sin efecto inmediato. Ese día simplemente no salió con buena puntería. Valdano se anunció con una volea algo robótica, mientras el cínico de Hugo le explicaba al de negro que esta barrida había sido el balón. Por supuesto que la balanza estaba inclinada a favor de la casa, solo que nadie sabía esquivar al arquero, a excepción del mexicano y su salto mortal. Se acompañó más tarde con Butragueño, al que solo lo pudo parar el que traía los guantes. En el otro sector Ocho Torena se fajó, en una de las pocas de los que hoy serían ucranianos, y luego le pataron tan lejos que ni se esforzó. Otra vez el delantero la quiso hacer de centrocampista, comiéndose un túnel algo involuntario, y así de raquítica fue la primera mitad. El retorno pareció una coreografía ensayada de los primeros 45, con insinuaciones alvas y chispados azules, pero nada de real valor. Una que sí levantó a la gente del asiento fue con el excelentísimo centro de Hugo a la llegada de Valdana, pero el gigantón eligió fuerza en lugar de colocación. Emilio se estrelló también con la barra de nombre Grishko, antes de que el latino mentara madres por un pitido sin sentido. Dos muy malos pases suyos precedieron al nuevo cabezazo de Valdana, que no se coló, lo mismo que el desviado del 7. Su delantero intentó una medio charra, pero más charra la que lo evitó. Bajó la mirada tranquila de Moloni, quien ya no esperó más, y demandó la activación de Santillana para ocupar el hogar de Gallego, a ver si en 20 minutos podía voltear la moneda. Su guardameta tuvo que voltear, pero para ver si no se metía la pelota que rechazó en este frentazo. Sánchez preparó, apuntó y disparó, sin incomodar al deber de Conegro. Esta vez la estrella que iluminaría el sendero venía de la Argentina y usaba el número 11, cuando le llegó un bomboncito involuntario de la defensa soviética y la envió a dormir. La banda merengue no se jugó en sus intentos por amplificar la ventaja en 1, 2 y 3. Esta que fea, por cierto. También mencionamos en el conteo el reclamo de Hugo por una barrilla desleal antes de ensartar los tachos, y este magistral acompañamiento, que inició con Jorge para el mexicano, que abrió para el buitre y se acompañó de pared, antes del centro de Gordillo que no fue al marcador, por la falta de ganas del joven Rizado. No es posible narrar nada más allá del arcaico método para sacar al malherido, y el último mal tiro del santafesino, así que la suerte del Real se iba a conocer ya en noviembre, en la ciudad Odessa. La victoria europea no les dio la tranquilidad del pase, y además generó ese cansancio en su plantilla visto jornadas atrás, pagando leves consecuencias en el torneo doméstico. Fue en el Sánchez-Pizjuán, con un primer asalto no tan emotivo como controversial, con esta llegada de los anfitriones en la que no se pitó falta. Luego Chotorena puso los guantes de piedra, y el buitre filtró a Mitchell, que no finalizó. Con las canchas intercambiadas, todo apuntaba a la primera derrota del equipo, primero con la dotación del uruguayo Amaro Nadal, tras un despeje al centro. Apenas 10 minutos después, los sevillistas duplicaron, con un zapatazo espectacular de Juan José Estella, que entró por donde las arañas tejen su nido. Los palanganas iban a ganarlo 3 goles a 0, sin embargo el cuerpo arbitral les negó este cabezazo dentro del área chica, y luego el portero rival atajó a ras de suelo. Fue entonces que el gigante dormido despertó, iniciando con un remate de Valdano a 6 del final, y aunque Sanabria dejó solito a Nadal, este no pudo llegar. El mismo asistidor puso otra vez al charrua pleno, sin embargo falló una vez más, graso error. Hubo otro gol anulado, ahora por fuera de lugar, imposible de comprobar con esta grabación claramente. Lo que sí se puede asegurar es la muerte del ánimo andaluz, ya que en el contraataque el poeta argentino llenó de cuero la red en el último de los suspiros. Vaya si el debate fue explosivo, considerando la animadversión del resto de equipos hacia el Real Madrid, líder sin oposición. Conscientes del cansancio acumulado, los directivos solicitaron adelantar de domingo a sábado el partido de la jornada 10 contra Hércules. El cuadro merengue acosó sin piedad a los blanqueazules, que ordenados atrás buscaban contener a la maquinaria. Sí tuvieron un bonito cabezazo de vaquero. Expulsado por 8 hacia el tiro de esquí, Mitchell tardó 40 minutos sin bailar con la red, con un regalito de la defensa, un par de amagues, un poco de suerte y un buen disparo de izquierda del portero Espinosa. El segundo fue en el otro tiempo, gracias al joven Sanchís en un lanzamiento de falta. El arquero herculano se iba tapando como mejor podía, aunque en el córner un misil de Maceda sacudió la de cuadros para el 3 por 0. Por quien sabe cuáles razones, el colegiado Andújar anuló este nuevo gol del área sudamericana, pero finalmente Hércules perdió su fuerza. Aunque no por culpa de Deyanira, sino de Juanito, que convirtió en gol el excelso toque de tres dedos de Santillana. Por lo menos hasta ese minuto el Hércules se ha defendido bastante bien y con orden, pero a partir de ese instante creo que no han tenido nada que hacer. Sí, a su lado porque hemos hecho muchas cosas mal. En la primera parte el equipo ha jugado con sentido, ha jugado muy disciplinado. Le estábamos quedando muchos problemas al Madrid y vino este gol de regalo. Le regalamos un gol y al Madrid no se puede regalar ningún gol. También declaró Hugo Sánchez al final del partido, en referencia a sus dos juegos consecutivos terceros. No, no importa quién haga los goles, lo que valen son los triunfos del Real Madrid, dijo muy serio. La vuelta contra el Kornomoret se disputó el 6 de noviembre en el estadio nacional de Odessa. La localía estaba decidida a ir hacia adelante e igualar la eliminatoria para pasar de ronda por el gol de visita, mientras que el Madrid usó la fuerza bruta para contener los acercamientos. En un contragolpe Maceda se quedó cerca de batir con la izquierda. El cuadro soviético salió en tromba dispuesto a lograr en poco tiempo el gol que le diera paso a los octavos de final de la UEFA. El primer cuarto de hora fue de auténtico agobio para el área madridista, aunque en las imágenes que están presenciando pueda parecer lo contrario, ya que la televisión soviética solo nos ha servido las jugadas más destacadas del conjunto español. Con todo y todo, la visita tampoco supo abrir el marcador. En otra situación de Hugo, bajando a la media, Gordillo sacó un gran servicio que Valdano estrelló con de guardamita. El Cornomoretz no era un equipo a la altura, pues otro cuadro con más volumen de juego y, sobre todo, contundencia, se habría deshecho del vigente campeón. Para fortuna de la historia del deporte mexicano, esta serie ya estaba definida. Sánchez Márquez tuvo una de oro, con la tan poderosa volea, solo que su racha sin goles iba a extender otros 20 días más. La buena defensa madrileña enamoró a los fotógrafos y selectores de portadas, pues fue digna y consiguió seguir avanzando. No obstante, los fondos físicos de los jugadores comenzaban a mermar y las subsecuentes jornadas lo dejaron ver. El primer clásico de la temporada se sumó en el horizonte y el FC Barcelona esperaba en Leonardo en su guarida, después de haber caído hasta la treceava posición y escalado de vuelta hasta quedar quinto. El Camp Nou jadeaba el unísono en la previa del partido de partidos y el Real Madrid se aparecía con la frente en alto. Sabedor de sus lazones y categoría en tiempo presente, Hugo Buitre y Jorge encabezaban el más exquisito de los ataques en toda España, calado y garantizado por el confiable y con siempre 90 minutos jugados. Embajador de Tenochtitlán, no obstante los abucheos del gigantesco coloso les hicieron saber que ahí simplemente no eran bienvenidos. Para representar a Cataluña levantaban la mano al alemán y capitán Bernd Schuster, seguido de Steve Archibald, el escocés que llegó al Barça cuando le jugaron chueco a Sánchez, un año antes del mercado de fichajes ya narrado. Es decir que el plato estaba hervido, desmenuzado, guisado y servido, escurriendo de ganas de escuchar el cirbatazo más largo. Archibald quiso ser el primero del guión sin conectar del todo. En apenas 2-3 segundos el cuadro culé rompió la mesa de un solo golpe, asestado por Marcos y patrocinado por la nula salida de Ocho Torena y la osca defensa de Chendo. El plot twist más pronto del mundo agüitó la visita. Intentaría, intentaría e intentaría. En un tiro de esquina Carrasco la dejó suelta y Gordillo le atinó al muñeco. A Gallego lo atizaron con guadaña muy afilada, que pagó con un pulido disparo sin consecuencias mayores. Schuster no hizo gala de técnica individual y después de que el güero británico se clavase a la alberca, observó cómo Víctor recuperaba el balón y la deslizaba hacia Marcos, que quiso compartir y el muchacho que hablaba inglés quedó muy enojado, en virtud de que no estaba en fuera de lugar, pero por muy largo trecho. Y ignorando la injusticia, el que es más que un club no desinfló el globo de despliegues, adelantando las líneas en pos del frente enemigo, que planeaba defenderse a base de fuerza y cartones amarillos. El germano le ganó el regate al joven Emilio y Hugo sufría por no entrar en contacto con el balón. Y de pronto, con una razón que nunca nadie podrá comprender, Gallego levantó las tachuelas a la altura de la frente de Marcos, lo que seguro le sacudió hasta la mente, pues fue para irse 20 años al tambo. Afortunadamente el deportista era todo un valiente, y sin importar las contusiones cerebrales, continuó jugando al fútbol. Marcos no dejaba de ser blanco de los serruchos, ahora carcomida su pierna por una que parecía matarlo. A grado de que Klos comenzó a calentar, pero el santandereano se levantó cual si fuese de goma. Gordillo se equivocó de M y lastimó a Manolo, pero vio que Valdano sangoloteara Carrasco, aunque inefectivo, pues le devolvió en corto. Sánchez seguía sin tocar la bola ni de chiste, y cuando lo hizo solo fue para sentir su peso y manchar el uniforme. Otra vez quiso construir desde atrás, mas sus compañeros estaban igual de erráticos. El macho quería presionar a Urruti, volando después por una sutil patadita del vestido de azul. Schuster hizo valer su apellido en una llegada por izquierda, que después de algunos rebotes cayó al de Scotland, que no pudo dirigir. Terriba en Ables observaban ese raro banquillo. Valdano tocó de estrella a Michelin, pero Butra no le acompañó. En una movida de ocho pases, segundo de Hugo, Real Madrid fabricó la más preciosa del juego, pero Urruti se aplicó destruyendo. Ahí tocó la micha, con un Barcelona de más a menos, y su rival en sentido contrario. No obstante, el premio iba a ser para el que apagaba las luces. Volvían los árbitros con el pelo de Vaselina, junto a los mismos 22 que iniciaron. El golpeado y entrevistado número 11 cumplió con lo dicho, mientras Juanito trotaba del lado en la imaginaria. Valdano tocó de Argentina, porque de inglesita no le va a gustar el concepto. Marcos también le ganó el duelo personal a su contraparte, y del otro lado del campo pintó a medio planeta, antes de ceder a Víctor, que no completó la sensación de su estrella. La salida de Gallego nos dejó ver cómo funcionaba el banquillo, algo que también escapa de mis sentidos de deducción. El 9 dejó la fineza en el hotel, pero también la fortaleza y la tranquilidad. Sanchis ganó por encima de la defensa, mas no conectó en forma. Después la punta de flecha patrocinada por Parmalat no llegó en esa acrobacia frontal. Luego de mucha arena, Moloni repensó la estrategia. Sin embargo, los españoles de su equipo se equivocaban en todo. Santillana entró por Maceda en un movimiento atrevido, pero que descomponía la alienación habitual. El barcelonismo reaccionó otra vez con la figura de Marcos, aunque la miela derramó Calderé usando uno de los videojuegos recién inventados, pero no perfeccionados, tal y como lo hiciera Ramón en esa jugada de ignominia defensiva. El 2x0 pintó la pantalla con una amenaza clara. Terminar con el invicto del Real Madrid hubo una de probable peligro, pero Sánchez no controló como era costumbre y la vio volar. Tuvo otra de grandote cántabro en su especialidad, mas la echó fuera. El latinoamericano sufría en silencio. Manolo asaltó a Rodríguez, que no lo podía creer. Luego Chotorena aplicó esa de ladrón, que roba al ladrón. Hugo rescató la sandía que le hizo llegar Valdana y abrió para el buitre, que no razonó y tocó por tocar. El mejor futbolista de todos nuestros tiempos bajó a buscarla y con una visión de campo absoluta llegó a tres cuartos de cancha, donde sus equipiers no le siguieron el juego y cortaron el ritmo. Los cambios del Barça se fueron debajo de una tormenta de aplausos. Archibald no entendió qué hacer en la desmarcada y Schuster sí que ganó la taqueada. El mundialista en el 82 tuvo otra más, solo que esa noche no fue su gran noche. El resto de los minutos fueron en vano y el Barcelona hilaba la eliminación a Aeroporto, seguida del clásico a su favor. Pero eso sí, su némesis futbolero se llenó en todo lo alto, pues ni con la derrota descendieron de su primer lugar. La tarde noche de reconciliación fue el 17 de noviembre en el bastión de la Castellana, sacándole jugo a un contendiente ganoso que nunca se encerró en su torre. Valdano volvió a empujar un balón, con esa cuadratura que contradice la sutileza de su escritura. El Madrid exigía un penal en esta, en lo que un tiro de esquina ponía nerviosos a los gaditanos. En una verticalidad digna de su historia, los reales encuadernaron la agenda del gol, del centro a la derecha y de hallaz adentro, doblete del delantero argentino, que anticipó por el medio de dos. El Cádiz envió a su general amarillo para descontar en los cartones, con un golazo decoroso para el tempo donde se realizó. El que no se vio nada bien fue un gol, que estaba peleado con su sobrenombre, y lo volvió a demostrar con esa primera intención hacia afuera. En la segunda mitad invocó el conflicto con otra más dentro del área, honorada por el colegiado. Los merengueros alcanzaron un triplete para Jorge Valdano, que se quedaba con siete, a uno de da Silva en lo alto del golo individual, Hugo Sánchez solo tenía seis, y por supuesto que ese río iba a retomar su cauce. Aunque primero tenía que pasarse un trago amargo, pues la justicia española anunció una multa de 26 millones de pesos mexicanos, ya que en el año de 1982 realizó una declaración de ingresos por 8 millones de pesetas, cuando el número correcto era de 20 millones. Pero claro que sus abogados presentaron un recurso para negociar el asunto. Real Valladolid les abrió las puertas de su departamento a casi la mitad de la campaña, cuando se encontraban todavía en los primeros cinco, y antes de que su realidad los alcanzara y terminara en el año en el décimo lugar. Sin importarles mucho, se fueron al frente en su estadio Zorrilla, consiguiendo un penal bien temprano en el juego. Gael fue el encargado, y con todo y la adelantadísima noche a Torena, las redes se inflamaron. Seis minutos más tarde, Eusebio entró como Pedro por su casa para compartir con Torecilla, el mismo que iniciaba la jugada metros atrás. No obstante, el Madrid Violeta sacó fuerzas de flaqueza para ofender a los pucelanos, pero el cansancio hacía de las suyas en los jugadores. Valladolid debió ampliar los números, solo que Yáñez falló. El árbitro Uriza Laspilarte se vistió de frac y marcó un penal lleno de justicia, que sirvió únicamente para que Hugo desahogase su grito de gol y regresara a las andadas de la pelea por el centro individual. Tristemente para sus deseos, la segunda mitad inició con malas noticias, causadas por la falta de Camacho sobre Víctor, cobrado y anotado por Gae para afianzar la victoria. Y sin embargo, se repitió la historia, debido al triple toque en el área que fue también el segundo gol del Madrid. Insuficiente pues, para empatar el marcador. Y es que Valdano se sentó a comer al bufete intentos fallidos, y se devoró una clara, que dictó veredicto de la segunda, pero última derrota liguera en mucho, pero mucho tiempo. El Rheinstadion de Düsseldorf encendió sus luces para recibir al distinguido pasajero, pero no bajarían la cuota en el cobro del pasaje, ya que este se convertiría en el resultado más desastroso de toda la temporada 85-86 para el Real Madrid. Si queremos darnos una idea de lo que estaba por suceder, solo hay que revisar la última eliminatoria de los prusianos, en la que acribillaron 5-1 la Esparta Rotterdam, 6-2 global. Hugo Sánchez fue titular al lado de Valdano, portando esos guantes negros debido al duro frío alemán, con el invierno a la vuelta de la esquina. Las cámaras enfocaron esta bruma que no sé decirte si es humo de petardo o agua en estado gaseoso, pero sí te puedo asegurar que el termómetro marcaba apenas 4 grados centígrados, y el vaho de los jugadores lo dejaba latente. Igualmente los violas se acercaron primero, más el vuelo de Ulrich sude con tubo, y luego Sánchez no recentró bien. La banca marca Adidas tampoco la estaba pasando muy bien con el clima, mientras el hierro ya se fundía en las calcetas blancas. Desde el círculo circuló el mexicano, que al sentir libertad se animó a la distancia, fallando por mucho y sufriendo con helada soledad. Más tarde consiguió una falta y realizó varias indicaciones a sus compañeros sobre dónde colocarse, pero su toque fue malo y todo se disolvió. A Valdano le tocaron altos insultos germánicos por parte de Hans, y por debajo de la barrera el capitán Camps le dio su primera tarea 8-torena, todo reportado por Roberto Gómez, enviado de la cadena SER y vinculado a los intereses de Florentino Pérez. Aunque en eso ya no nos va a tocar indagar. Con 20 minutos en el reloj, todo parecía en relativa calma y control para el Madrid, que incluso contaba con apoyo en la grada. Sin embargo, a partir de un remate que el cancerero logró escupir, la armonía se fugó por el caño. Esta amarilla para Chendo lo dejaba fuera de la vuelta por acumulación, y no iba a ser el único. El segundo aviso del monje en Gladbach fue con un tirito del 10.000, y tras el atado de agujetas del italiano Luigagnoli se rompió la liga. Con la punta del pie, Ocho Torena logró evitar un centro, y la bola se fue a línea de meta, aunque Krein se recentró como si no hubiese salido, y Mils la empujó, celebrando sin oposición de los árbitros. Por supuesto que la única toma alternativa no permite asegurar si el balón salió o no, pero todo el equipo español reclamó que no debió contar. Sea como fuere, tenían que reponerse, aunque las guadañas sobre el talentoso no dejaron de llegar, y hasta que el colegiado vio que ni siquiera se movía, llamó a la asistencia. 11 minutos sucedieron entre el primero y el segundo, culpa completa de José Antonio Salguero, ya que tardó en reaccionar, y cuando se dio cuenta ya se leía a Thor en la pantalla Seiko, la palabra alemana para el gol. Según las declaraciones posteriores de Molouni, en ese momento se sintieron completamente derrotados, y la mirada titubeante del dorsal 5 lo dejaba ver. Hugo primero se arregló a la melena, y luego fue a la banda a cometer un tonto foul, acariciando a Chris para solicitar su perdón, y también el del árbitro, que lo puso en la mira. Pensaron tal vez que al medio tiempo les iba a dar el respiro que les hacía mucha falta, además de cambiarse sus uniformes empapados y casi que congelados. Sin embargo en el complemento no les dejó de caer la guaniene, pero tampoco los goles en contra. En un empujón el de los guantes negros reclamó, y el entrenador le sonrió, solo que en la siguiente jugada no le soportó la mentada de madre, y ese fue el más grande error del 9, que se iba amonestado, y por ende suspendido para el partido de vuelta. Se desgastaba el 55 cuando desapareció un futbolista que comparte apellido con aquel mítico Helmut Rahn, protagonista del milagro de Berna en el 54. Este se llama V, y aunque no es familiar del otro, también se apuntó su doblete. El primero fue con este cabezazo que no generó tanta euforia entre las gotas de lluvia, a pesar de que ya era el 3 goles a 0 sobre el campeón intercontinental en 1960. Todavía Kams trató con un balazo desde los tres cuartos, pero fue Rahn el que se lanzó con la pierna de frente para colocar el cuarto germano. Parecía pues que el Real Madrid estaba acabado, finiquitado, eliminado. No obstante, el equipo merengue existe casi desde que existe el fútbol, y a lo largo de la historia han demostrado que su poder y legado no tienen límite. Hijo de tu puta madre, dijo el chilango desde la barrera. Encabronado por la mojada situación, por su parte Job Henke se observaba muy satisfecho de los suyos, mientras Hugo resoplaba el hielo. Sus compañeros de banca intentaban calentarse, y Dieff Follen bailaba con bufandas en las manos. Butragueño con el 16, y Santillana con el 15 entraron a la cédula, a ver si podían equilibrar un poquito. Y en la enésima entrada sobre el nuestro, se encaró con su alto agresor. Justo ahí surgió el gol de la onza, el que sería la diferencia. Fue anotado por Gordillo en la diagonal de Chendo. Muy curioso que los tres que generaban el 4-1 no podrían repetir en el Bernabéu. El Madrid volvió a pelar a su historial europeo, solo que el monje en Gladbach se comportó a la altura. Aunque si tan solo Dresen hubiera finalizado esta jugada, quizá hubieran matado. La pelota giraba solo del lado alemán, en tanto el pitillo de Moloni se iba apagando. Pero más apagó la esperanza, cuando Lina emprendió las velas gracias a un centro de bronze, que Ocho Torena no alcanzó a cortar. Cinco goles por uno se iba a imprimir en las portadas del mundo, en un resultado inesperado, que se agravó todavía más con la expulsión de Rafa Gordillo, quien al querer defender a Santillana escupió tamaño gargajo a la cara de Crisp, y a Niolín no se la perdonó con esa mirada que quema. Hugo intentó hacer una chilena, pero no llegó, y en la contra 8 lo salvó del número 6. El zurdo estaba desesperado por aparecer, con ese tiro bastante desviado, y luego con ese todavía peor. Así terminó la masacre. Por más profunda que fuera la herida recibida en Alemania, los blancos debían reponerse y retomar el ritmo insaciable en la liga, donde eran los líderes, pero pendían de medio hilo. Igualmente las palmas no fueron un contrincante a la altura de las circunstancias, pues desde su portero brillaron las carencias. El primer gol del enviado de Moctezuma era su renacimiento, considerando que acumulaba 2 en dos partidos seguidos, por más que se dijera que empujó y poco más. Aunque la Unión Deportiva se sacó de la chistera el empate de Juaní, el pichiche en turno engrosó la estadística con una definición picadita, de esas que hoy en día le darían la vuelta al mundo. El Juanito, que jugaba de Canario, le dio la bura a Ocho Torrenta, que con dos manos cumplió el objetivo. El tercero del Madrid apestaba autogol, aunque al final fue para la lista de Michel. El buitre butragueño se hizo de un balón elevado y desviado, consiguiéndosele un gol que buscó mucho. Con una humillación tremenda se marchó el titular Pérez, solo que su novato suplente se fue en banda, y el marcador de 10 atrás se repitió, aunque ahora sí a favor del Real, que más o menos se lamió las heridas de una apoteósica derrota, con los mismos números. El heredero de los tlatuanis reconquistó entonces la tabla de goleadores, con sus tres tantos en las últimas dos jornadas. Con nueve dianas superaba a Valdano y sus siete, que empataba con Da Silva de la Leti en segundo lugar. Pues yo pienso que se jugó, se ganó y se convenció, porque el Real Madrid cuando se gana por 5-1, ahora mismo se puede pensar en el partido de Alemania, pero creo que el Real Madrid mostró su superioridad, mostró su eficacia, y creo que el Madrid está en su línea. Lo que pasa es que siempre se queda un poquito la huella de ese mal partido que jugamos en Alemania. Hugo, pero el Real Madrid no sigue adoleciendo que le falta el sistema de juego. Es que el Real Madrid siempre ha tenido sistema de juego, lo que pasa es que ahora mismo los jugadores que estamos dentro del campo no seguimos al pie de las indicaciones del entrenador, y por supuesto que al no haber ese entendimiento que realmente quisiéramos todos, o sea, una conjunción mejor de la que tenemos, pues no brillamos a la altura que quisiéramos. Pero creo que hasta el momento ha sido suficiente como para merecernos el estar en primer lugar de la liga. Este 5-1 era el revulsivo que necesitaba el Madrid de cara al partido frente al Bruxia, y levantar esa moral después de esa crisis. Bueno, es que al Real Madrid siempre le gusta ganar, por supuesto que conozco yo a muchos equipos que no les gusta perder, y al Real Madrid cuando se pierde, pues siempre se adolece más una derrota que muchas victorias escandalosas. Entonces creo que es una costumbre agradable, pero también cuando se pierde, o cuando se pierde de una manera un poco abultada, pues no se debe de pensar que está hecho un desastre el equipo, sino que fue un mal partido, fue un mal resultado, pero que de ahí en fuera el Real Madrid sigue manteniendo su nivel. Dos goles Hugo y ya Máximo también golador junto a Polilla da Silva. Quiere decir que cuando Hugo funciona, funciona el Real Madrid. Bueno, creo estar dentro de una de las funciones del equipo, y por supuesto que una de mis funciones es meter goles en algunas ocasiones, y en otras pues dar los pases con mis compañeros, pero mientras mejora el Real Madrid, por supuesto que Hugo Sánchez mejorará, porque soy hasta cierto punto el jugador que culmina las jugadas. La racha goleadora no se pausó en la semana número 15, reconfirmando el increíble momento de forma de nuestro actor principal. El sotanero Celta de Diego llegó a la capital con la cual entre las patas, y salió más cabizbajo que nunca, enfilado hacia un descenso inevitable. El granizo de llegada se dejó caer desde el principio del juego, siendo la de Hugo la más cercana, pero la definición no quiso ser. La conexión del alto Maceda con Juanito culminó en una buena inauguración del tanteador, y los célticos debieron empatarlo luego luego, más Baltasar regaló. Por cierto, que a este brasileño vamos a recordarlo mucho en episodios futuros de la historia de Sánchez. En la segunda parte, Carlos Santiago Pereira se luchó con tres desviadas de gente grande, en la que fue su última campaña en primera división, después de 15 años de trayectoria. No obstante, su defensa era un queso gruller, y permitió el cabezazo de Carlos Alonso, que no hubo dónde aplicar el marcador, y fue nuestro favorito el que le añadió uno y dos más. El primero fue una jugada de pizarrón con doble pared entre él y Juanito, terminada con el derechazo del atacante. El segundo también fue de clase mundial, corriendo con el balón pegado al pie, recortando como el mejor de los regateadores, y disparando a la puerta del Vigo. Doblete del ex colchonero, que tuvo la grata peculiaridad de que fue con el pie derecho. El video no existe, más las crónicas relatan un último tiro suyo a 30 metros de distancia, que se fue a estrellar con el palo. La mala noticia se anunció con la lesión de Sanchís, que se fue renqueante, e iba a perderse el vital juego de vuelta contra el Mohengladbach. Varias noticias surgieron después del partido, unas hablaban de lo muy bien que lo estaba haciendo el de la H, comparado con el torneo pasado, por lo que el segundo pichiche sonaba factible. Pero también se leyeron las primeras líneas de disgusto sobre Milo Butragueño, que salió abuchado del último partido. El diario ABC de España citó las palabras de Enrique Figueroa, y había notado que Hugo no se desenvolvió con la libertad que lo hacía en el Atlético de Madrid. Este sábado, sin embargo, no jugó Valdana, no le da un balón ni por casualidad, y en cuanto Butragueño salió de la cancha, el mexicano fue el jugador suelto, eficaz y explosivo que todos conocemos, citando textual. También la previa fue de angustiosa espera, pues a pesar de que la desventaja de 5 a 1 parecía imposible de alcanzar, los alemanes se mostraban cautos en sus palabras. Mi único problema es que mis jugadores se sientan demasiado confiados, sentenció el técnico del Borussia. Importante es para cualquier aficionado al fútbol conocer la historia del Real Madrid, que desde los años 70 aprendió a reponerse de las adversidades. Nada más el recuerdo inmediato a la temporada anterior, en donde le dieron la voltereta al Inter de Milán, y al Anderlecht de Bélgica en la propia Copa UEFA. Lástima que los libros no se escribirían con el mexicano en la cancha. Le importaba muy poco al Santiago Bernabéu, el marcador en contra, y se abarrotó para llenar de fe a sus once, en la búsqueda de un marcador prodigioso. De inmediato se volcaron encima de los ahora vestidos azul celeste, aunque la respuesta no fue inmovilidad, al menos al principio. Y es que Jorge Valdano asumió su responsabilidad en el ataque, frenteando un fantástico centro de Juanito, el mejor hombre de la noche. Al minuto 17 la diferencia se cortó cada vez más, en una casi repetición del primero, con una picoteada de Juan Gómez González, un impacto fulminante del futbolista más letrado del momento. Sude puso a sufrir sus muñecas al detener la bomba nuclear del argentino que buscaba el triplete, más el arquero alemán era el guardián del tesoro. Mills debió añadir más monedas en ese cofre, pero su definición fue vomitiva antes del pitido intermedio. Al volver, la Casa Blanca se quería comer al escocés Ryan McGinley, que no señaló este supuesto penal, aunque de poco importó, en virtud de que el experimentado capitán Santillana les dio a los potros una cucharada de su propia goleadora medicina, convirtiendo de derecha al que los dejaba uno. Era el minuto 76. A partir de ese momento, el Borussia Mönchengladbach apretó los dientes, echó para atrás sus líneas, y se dedicó a contener los embates del fúrico anfitrión y sus 78 mil peñistas extasiados. Uno tras otro volaron balones al área teutón, que se batía en urgencia para expulsar las llegadas, pero no encontraba un respiro en medio del agobio, y sencillamente no lo iban a hallar. Una catapulta generó tramelee dentro del paralel de Pippen, ganada por el enorme Santillana, una leyenda del fútbol español, que casi termina ahogado en esta bolita, fotografiada para toda la eternidad. Gallinas acobardadas y perros apaleados fueron los calificativos de la prensa alemana sobre sus representantes en España, que vieron perdida una inmensa renta de cuatro goles, y terminaron eliminados por el único que les pudieron marcar allá en su casa. Este ambiente impone mucho, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque además lo he sufrido siendo jugador de otros equipos, que 90 minutos en el Bernabéu son muy largos. Bueno, hoy se ha demostrado, duran 90 minutos y precisamente en el último pudimos resolver la eliminatoria. Bueno, yo soy un suplente de lujo en el Real Madrid, y eso lo tengo clarísimo, por lo menos por mi parte, y no es ninguna pedantería ni nada. Sino que el equipo tiene grandes jugadores y grandes jugadores se tienen que quedar. O sea, a Santillana hoy nadie lo puede decir que está acabado, porque hoy Santillana se ha convertido en el talismán nuestro como siempre. O sea, Hugo Sánchez es un futbolista genial y es uno de los mejores delanteos centros que hay en el mundo, pero Santillana no se le queda a la espalda, porque para eso ha sido durante 14 o 15 años máximo lo de este equipo, y ahí está. O sea, a los veteranos no retiran tan fácil. El agridulce sabor de boca que le quedó a Sánchez por no participar de la noche del arido le hirvió las ganas de ayudar a su equipo. Cabe destacar que previo al inicio se formó para recibir el trofeo de máximo goleador conseguido el año anterior. El Sporting de Gijón quería subir el listón de la segunda a la primera posición en lugar de los blancos, y la lesión de Gordillo parecía suavizar desde el sendero. Sin embargo, las intentonas a la distancia no sacaron réditos, y por ahí del 27 Mitchell tocó hacia el buitre, que marcó su gol, y fue abrazado por todos sus compañeros, incluyendo claro al mexicano. Evidente también fue el jalonzote sobre el macho, pero Valdés Sánchez se puso las gafas de sol. Después del descanso, el molinón se emocionó con las que salieron del vértice, una desde la izquierda, y otra desde la derecha. También se fueron hacia adelante con una buena aproximación, que el zurde y Carlos Horacio González cruzó en de Macía. En el otro polo, el azteca hizo una de genio, y la jugada regresó a la banda, para que el centro volara perfecto para el del pelo largo, y convirtiera su duodécimo tanto de la competición. Mucho dulce caramelo para el nuestro, que se ganaba a pulso una gran cena de Navidad. Con este resultado, el Madrid se ponía en la cabeza, la corona de campeón invernal, un premio simbólico, pero que le daba confianza para la segunda vuelta. Igualmente quedaba un último partido, para completar la lista de rivales. Fue la Real Sociedad de San Sebastián, hundida en la medianía de la tabla. Ese hándicap no fue suficiente, para que el otro Real tuviera un juego sencillo. Otragueño se encontró una en el córner, enviándola por el lado incorrecto. El defensa Zamora le quitó la chanza al del otro lado del mundo, y los vestidos de azul rayaron la carrocería de Ocho Torén, al que hace mucho no se le nombraba en este video. El pésimo estado del campo en el Santiago Bernabéu, dificultaba las protecciones defensivas del local, pero los churiurdines tienen la mira chueca. En acciones de la segunda mitad, los del color de las nubes se ajustaron los tacos, y patearon dos veces a portería, aunque permitieron este contragolpe no definido. Mitchell falló una como para irse de cambio, y poco después el buitre fue derrotado por el arquero González, suplente lesionado a Arconada. Además de la salvada en la línea de cal, los rescates gallardos de los visitantes eran ya demasiado en urgencia, hasta que Juan Antonio Larrañaga se equivocó dentro de su área, por lo que al árbitro no le quedó más que silbar, para esos momentos de angustia goleadora, la jerarquía del delantero mexicano era imponderable, así que un bazucazo sin concesiones le permitió envolver la victoria para su afición, cerrando con 27 unidades y 13 goles en su costal. Vaya impresionante performance. Un datazo que la agencia EFE envió a los diarios del mundo, contaba que en toda la historia de la liga española, aquel equipo que terminara la primera mitad con 27 puntos, se convirtió en campeón, excepto en la 80-81, cuando el Atlético de Madrid se cayó en las últimas cuatro fechas, y le permitió a la misma Real Sociedad ganar la primera estrella para su escudo. A tres días de que terminara el año 1985, al Betis le tocó pagar derecho de piso en la Casa Blanca, rememorando con enojo el polémico empate a dos goles, con el cabreo la competición, la cancha ya era un potrero espantoso, y el uniforme del plantel de casa pagó las consecuencias minuto a minuto. Los reportajes hablan sobre un dominio bético en la primera parte, y el resumen muestra más avances inquietantes a favor del Madrid, en pero los de la playera rayada malograban la más propicia por debajo de 8, y su rival la de Michel, que tuvo Cervantes en el primer palo. El arquero le agradeció la confianza a Moloni, y con tremendo manotazo a la altura del travesaño. Testigo principal, Maceda cometió una falta obligada a Gavino en las orillas del rectángulo, desde donde surgió una obra de arte, esculpida por el argentino Gabriel Calderón, directo al ángulo de Ocho Torrena. El primer tiempo continuó su camino bajo una lluvia implacable, que obligó a abrir los paraguas, además de un lodazal que impedía el desarrollo del fútbol asociación, y así se marcharon a reposar. Tristemente para las aspiraciones de los heliopolitanos, los guardianes del estadio se pusieron las baterías, emparejando la cartulina con el desviado balón por parte de Michel. Chendo por poco hace otra gran anotación, antes de la increíble doble pared madridista, que le fue más fiel al palo que al gol. Finalmente esta bajadita de Hugo le contó como asistencia, para el granote número 4, que colocó en la base del metal, no tardó demasiado en llegar al tercero, pero mientras el maromero hacía su show, el profesor lo anulaba, por un inventadísimo fuera de juego. El grito se la atragantó a Sánchez, pero no a Valdano, que nomás se empujó para irse trotando con todo y su puerriquísima indumentaria. El cuarto fue para la numeralia de Santillana, que estaba viviendo su última gran temporada en el equipo de su vida, donde debutara en 1971 y se retirara en 1988. Fue con su especialidad un certero cabezazo. Así, así, así ganó el Madrid, contestando con otra Riviera Volta al público verderón, enfadado hasta el copete desde la jornada 1. Tocó turno de visitar el estadio Luis Casanova, llamado así desde 1969 hasta 1994, cuando el propio expresidente homenajeado con su nombre solicitó en una carta que se le volviera a llamar como originalmente, el Mestalla. Vistiendo de gala púrpura, el plantel capitalino muestro solidez y soltura en campo ajeno, aunque errando la primera dramáticamente, con la frente chueca de Valdano. Sánchez requirió al colegiado lo que les parecía un claro penal, sin que le hicieran caso. Más adelante, Ocho Torena volvió a las dudosas salidas, aunque la fortuna le dejó marchas al vestidor, con el arco en cero. Un resbalón mandó al suelo a Hugo, pero no le impidió realizar otro pase de gol, convertido por el joven Martín Vázquez, incluyendo un deslumbrante regate. Lamentablemente no, todo fue un camino de rosas, debido a que José Manuel Ocho Torena sufrió un golpe directo en la cara, que le rompió el tabique nasal, por lo que tuvo que ser sustituido por Agustín Rodríguez Santiago, eterno suplente, con el que peleó la titularidad solo durante la pretemporada. Ocho Torena sufriría mucho con esta lesión, y después de su recuperación, ya no sería considerado el portero consentido de Moloni. Agustín entró frío, pero concentrado, achicándole perfecto a Juan José Urruti. El momento fue perfecto, ya que al 69 Camacho le pegó a la escuadra, y la carambola favoreció al gimnasta futbolero, para volver a marcar en liga. Se le pudo agregar otra asistencia, solo que el palo de la izquierda le dijo que no a Vázquez, el mejor jugador en el campo. Cabrera exigió desesperado una mano que sí parecía ser, lo mismo que sus rivales en la otra portería, donde la bola parecía ingresar. Sin embargo los Chés se tuvieron que engullir un tanto más, debido a un autogol desafortunado de Tendillo Belenguer. Para los blancos eran dos puntitos más en la escalinata hacia el campeonato del balompié español. Fueron siete los triunfos encadenados del Real Madrid, que no perdía desde aquella visita al Valladolid. El último de dicha seguidilla fue otra vez en su terruño. Increíblemente, y como ya era costumbre, el español de Barcelona abrió la puerta del gol, cuando Jiménez prolongó hacia Márquez, quien batió por primera vez a Agustín tras su retorno, apenas en el minuto uno. Importándole muy poco, el zurdo llegó por derecha para tocar a Valdana, detenido otra vez por un revoloteado golero. El mismo africano salió a cortar flores, y permitió el tiro de Sánchez Márquez, aunque fue Maceda el que hizo el tanto luego del rechace. Otra vez en cono salió como alma que se lleva el diablo, esquivado por Santillana y salvado por Josep María Gallart, en la línea del área chica. Donde no pudo ser rescatado fue en el fantástico centro de Hugo, para que Valdana entendiera lo que es compartir, además de que definió como el gran delantero que fue. El árbitro le negó un penal a la casa, y más tarde Agustín se lanzó para ser seguro a su bloque bajo, antes del mediotiempo. Mitchell no logró transformar la bonita jugada del sustituto Vázquez, luego se quiso lucir de más en una que debió acabar mucho antes. Algo tenía que aprender de la Azteca, que sabía siempre llegar en tiempo adecuado, y patear el balón cuando era necesario. Reclamando su quinceavo gol de la competición, lástima que este fue el último, antes de una larga sequía para el centro delantero. El 4x1 fue de Macera, que también encontraba su momento más brillante, con rumbo al final de la temporada. 1986 también indicó el banderazo de la Copa del Rey, al menos para los equipos que se encontraban jugando competiciones europeas. El primer rival era el recreativo Huelva, y venía de eliminar al Pozo Blanco, Atlético Deportivo Ceuta, Polideportivo Almería, y Hércules en las rondas previas. Lo malo es que le tocó chocar con pared en los octavos de final. La crónica del juego no puede contarse más allá de sus cinco goles. Martín Vázquez sacó toda la pulpa a su nueva titularidad, con una escandalosa jugada individual por el medio del área. A continuación Sanchis saltó sin oposición, y prendió la bola con subtítulos de segunda red abatida. Hugo Sánchez inauguró sus estadísticas en Copa como jugador blanco, asistiendo para el del capitán Santillana, que también hizo el cuarto con un lanzamiento frontal. En la segunda mitad, el dorsal nueve volvió a mostrar su visión de campo, se vio la falta dentro del área, misma que concretó el saltimbanqui de oro, nuevo apodo impregnado por la prensa española, al deportista más destacado de toda Latinoamérica. Cruelmente, la magia de Martín Vázquez tuvo que parar, ya que salió lastimado, y los primeros reportes indicaron al menos un mes de recuperación. De regreso a la liga, el Real sufrió su cuarto y último empate del registro. Su cazador fue el Racing de Santander, que en ese momento ya había escapado de las garras del descenso, y comenzaba su periodo de tranquilidad. Sobre la cancha del Sardinero, que estaba más descuidada que un terreno en construcción, los de la camiseta violeta se asomaron primero, aunque tres intentos no se hizo uno. Valdano fabricó un túnel que seguro le aprendió Maradona, para luego vivir alto sufrimiento, porque Donato Desperes no le marcó el penal más transparente que el agua. El árbitro, famoso por ser el primero en España en expulsar al mencionado Diego, falleció apenas en diciembre de 2022, que descansa en paz. Luego quizás se confundió por el tiro de Víctor Hernández, ya que la barrida que le metieron era obvia falta. Más adelante, el centro de Sánchez solo provocó una melé sobre la crecida hierba. Muy parecida fue la del 42, cuando medio equipo visitante intentó dentro del rectángulo, pero no la pudieron meter. Otra vez retacados de lodo, se fueron a enjuagar al vestidor. El segundo periodo le sonrió a los montañeses, en virtud de que abrió una regadera con el toque de Víctor, que entra sin un solo defensor en compañía. No obstante, el 20 veces campeón quería ser 21 veces campeón, así que revolucionó Santillana, con una chilena preciosa, pero inefectiva. El dentista de la UNAM también la pasó por arriba del travesaño en un tiro libre, y Moloni envió a su buitre para rescatar el marcador. Valdano se vio atorado en la mano de Pedro Alba, y a 15 minutos del final llegó la que clavara las tablas, cuando Juanito se inventó una filtrada muy buena hacia Butragueño, que reclamó volver al once inicial. Todavía Tuto Sañudo pudo hacer el autogol que matara, además de que los santanderinos reclamaron una pena máxima que no se pitó, y con ello se tuvieron que conformar la repartición de unidades. Por cierto que el más cercano perseguidor en la pugna por el golo individual, Jorge El Pulilla da Silva, volvió a marcar después de cinco jornadas en ceros, acechando a su homólogo blanco. Mientras tanto, nuestro país anunció el 20 de enero, que Hugo Sánchez ganaba por unanimidad el recién creado premio al Mejor Deportista Profesional Mexicano de 1985, distinción que intentaba cubrir el hueco del que entregaba el gobierno, exclusivamente a los atletas amateurs. En el cotejo de la semana 22, se guardó un minuto de silencio en honor a Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, fallecido pocos días atrás. El recientemente galardonado quería celebrar con un derechazo, pero Cedrún le apagó las emociones. Señor caló a Agustín a 30 metros de distancia, y luego el arquero de las avispas se avispó cerquita del palo. El guardameta de Gris no supo cómo agarrar la pelota en el centro, y luego tuvo el trébol de cuatro hojas en el globo de Pineda. El de la victoria fue tan poco atractivo como el mismo partido, pues el frentazo de Valdano picoteó antes de entrar. Más tarde el Zaragoza realizó una jugada colectiva, necesitada de convertirse en anotación para enmarcarse, solo que Miguel Pardesa chutó con suavidad, y Agustín lo celebró, como si hubiera sido su mérito. A Emilio le cometieron un penal indiscutible, pero su educación le impidió protestar. El portero del Real volvió a mostrar fragilidades, envolviéndose de buen fario en el contrarremate. Los de rojo y azul tuvieron varias para empatar, mas sus imprecisiones eran desesperantes. Socorro González le dispensó otros dos penaltis a los invitados, primero en una mano larguísima, y luego en la arrastrada del alete nacional, al que incluso le pitaron en contra. En la parte complementaria, Juanito también fue acribillado dentro del área, mas el referee se cansó de decirles que en él, en adelante se vio al buitre sentarse al bufete, de los que se comen los goles. Igualito a Rubén Sosa en el recuadro más chico. Con la victoria, los madridistas mantuvieron su ventaja de 3 puntos sobre el Barcelona, pero eso no salvó a Hugo de las críticas, pues acumulaba otro juego sin gol ni asistencia, por lo que el diario El País ya lo estaba acabando. Para terminar la de amolar, le tocaba volverse a encontrar con el Vicente Calderón, retacado hasta el Palomar, por el atractivo del derriño madrileño. El marcador no fue abultado, las emociones sí, las dos primeras peligrosas fueron para el Atleti, mas Da Silva no descontó en la tabla de goleo, copiado por su camarada Landau. Hugo, aguchado en cada toque, inició la jugada del autobolazo de Ruiz, que clareó al Pato Fillol, en su intento de cortar. Ahora sí, Agustín midió bien el bote malvado, y luego la rebambaramba dentro del área, irritó la afición, pero más al colegiado, que se encaró, con el que según él lo quiso engañar. Sánchez Márquez se volvió a probar de tiro libre, atajado espectacularmente por el portero argentino, ese al que Carlos Salvador Bilardo borró de su seleccionado para la Copa del Mundo de ese año, poniendo como titular a Nery Pompí, y llamando de tercer arquero a Héctor Miguel Serada de la América. Es la mayor frustración de mi carrera, dijo el que se retirara en 1990. Da Silva se andaba inventando una media vuelta de fenómeno, aunque no concretó. Quique Setién le puso un gran centro al autogoleador, que ahora sí despejó como defensor. La segunda mitad inició con una volea increíble de Miche, pero más impactante fue la actuación de Fillol. Adentro del área visitante, Artecha y Maceda se llevaron sendos codazos, solo que el rubio sufrió fractura de pómulo y tuvo que ser trasladado al hospital. Marina casi sorprende al guardameta Agustín, Valdano ahora sí se la dio a Sánchez, sin embargo no pateó de lleno. Cabrera también falló en el bote pronto a metros del portón, y el sustituto de Ocho Torena voló más que perfecto para tapar el nuevo intento de Marí. La última opción del Real Madrid fue para el astro mexicano, solo que la falta de confianza se apoderó de su ser y no le permitió dirigir más lejos de las piernas del pato. De cualquier modo, la victoria se consiguió y con ella se podían trasladar tranquilos a Huelva, en donde iban a feniquitar la vuelta de octavos, en la Copa del Rey. Tarea inalcanzable tenía el recreativo, que no olvidemos cayó 5 por 0 en la ida, pero eso no minó sus intenciones de dar espectáculo ante un público que derramó 12 millones y medio de pesetas en entradas. Un dato que quién sabe por qué a los periódicos les encantaba presumir en esos tiempos. Sin la presencia de Hugo en la alineación, por apenas segunda vez en la temporada, además del retorno de Ocho Torena a la puerta, el decano se puso 2 por 1 en 51 minutos, completando los deberes a uno del final con esta grande jugada de Alzugaray. De cualquier modo, la eliminatoria estaba definida y el sorteo decidió que para los cuartos sería el Celta de Vigo su rival. Antes de eso, tenían otro en la agenda, que también navegaba en el fondo del mar. El Osasuna viajó al centro de España con poquísimas esperanzas de trascender, y pues tenían razón. Butragueño volvió a sus mejores jugos, llegando por derecha con mucho peligro. Juanito probó las temblorosas manos de Biurrún y enseguida Hugo la agarró botando, mas el arquero disminuyó en sus miedos. El que no podía salir del atolladero era el número 9, que en esta paloma tampoco pudo prender el barril. Quien sí la pudo guardar fue el buitre, con un toque tan extraño como efectivo. El recuperado Macera tuvo la post primera acción del primer capítulo, y en el segundo, la noche del representante azteca se puso cada vez más oscura. Fue en un pénalty bien señalizado por Álvarez Marguel, excelente situación para que volviese a mojar, aunque ya lo tenían estudiado, y Biurrún se movió hacia donde sabía que le iban a tirar. No obstante, en el rebote gallego se adelantó, y él sí agitó los hilos. Y como si estuviese embrujado, Hugo sufrió dos veces más. Primero con una increíble asistencia que Valdano se perdió por culpa de la defensa. Y finalmente con un balón imperdonable para el dos veces campeón de México. Vaya rachita en la que estaba hundido, con una arena movediza de la que nomás no podía escapar. No fue tampoco en Balaídos donde volviera a notar, aunque empapado sí quedó. Y es que esa noche un diluvio entorpeció el fútbol y hubo un entretiempo de hasta 45 minutos, amenazando al Real Madrid con no jugar la segunda parte. El árbitro Calvo Córdoba los instó a continuar. El marcador no se movió y se repartieron las donas, dejando todo pendiente para dos semanas después. Aunque el Madrid ya sumaba 40 puntos en su haber, el Barcelona lo perseguía a solo 4 de distancia, así que era de vital importancia vencer en su visita a San Mamés. Atlético de Bilbao ya no era una amenaza, pero se habían caído en un bacho a media temporada y apenas se recuperaron para llegar al tercer lugar. De ahí no salieron más. Los 50.000 espectadores no iniciaron muy bien su tarde, a pesar del genial achique de su bizarreta para evitar el primero. Eso porque el Pachi Salinas remató propia puerta, cual si fuese delantero contrario, osolado por sus compañeros en defensa. El propio Salinas se pudo arrancar el espinazo del diablo, mas ahora sí pataleó como zaguero. Agustín le achicó muy bien al gallego Bilbaín y la siguiente acometida fue de Ando Nigoicoetxea, quien abolló el travesaño. Todavía Noriega le puso duro los guantes al arquero de la visita y en adelante una jugada de espectáculo para Hugo dejó de frente a Butragueño, pero el español todavía traía dudas. El que no se la pensó fue el árbitro Miguel Pérez, que decidió que esta falta no fue sobre la raya. No obstante, los rojiblancos tuvieron por fin el premio a sus intenciones, un testarazo adecuado y colocado por parte de Huaycoetxea. Emilio volvió a echar a la basura un centro que debió ir a la red, por lo que tuvo que tomar nota seis minutos más tarde, cuando el ofensor argentino hizo su gol número 12 de la campaña, mirando a los Sánchez por encima del hombro, pero cada vez más cerca. Gallego probó a Agustín, que se afianzaba cada día más en la oncena titular. El que daría un grandísimo Mundial en México volvió a desdañar una bola mansalva, volándola sin vergüenza. Por enésima vez, el estadio recriminó que no se marcase penal en esta doble acción justo antes de marcharse al entretiempo. Prácticamente nada sucedió en los segundos 45, ni de un lado ni otro. Se sumaba pues el quinto partido consecutivo sin gol para el Azteca, que sudaba la gota gorda mientras veía la lista de goleadores en el diario del lunes. Por cierto que el Barça perdió de forma contundente en las palmas por 3-0, así que la brecha se alargó hasta las 6 unidades y el título prácticamente se fue al bolsillo de sus archirrivales. Junto a ella se anunciaba también la negativa del presidente Ramón Mendoza, quien a través de una formal carta le avisaba a la Federación Mexicana de Fútbol que su jugador no iba a viajar para el partido amistoso contra la Unión Soviética, por lo que Bora Milutinovich iba a seguir jugando con la ausencia del mejor. Y así sería prácticamente hasta el arranque del Mundial. Con un Bernabéu un poquito más recuperado en su césped, el cuadro merengue se enfrentó a un próximo entrañable amigo, Paco Bullo, que no pudo contener el gol de la tranquilidad para Butragueño, tras el buen centro de Chendo. Similar le sucedió a Agustín, que salió con prisa, pero la filtrada de Francisco y el error de Maceda permitieron que Juan Álvarez empatara los cartones. Antes del descanso, Hugo volvió a jugar de armador, mas el buitre voló a la asistencia de Valdán. A la vuelta, Sánchez y Butragueños andaban acompañando con una doble pared, solo que les eliminaron el golazo. Pasó igual en el fantástico centro de tres dedos de Juanito, cabeceado por el mexicano y abrazado por su próximo compañero. La escuadra andaluza se escabulló por derecha, terminando con una diagonal que olía y sabía gol, pero resultó ser un tiro de esquí. Hugo se la dejó servidita a Mitchell, solo que su remate se fue al par. Agustín saltó como conejo para quedarse con la esférica. Para la buena fortuna madridista, la quinta del buitre comenzaba a surgir con un grandísimo centro de Martín Vázquez y la empalmada ahora sí buena de Butra al minuto 86. Sin embargo, a pesar de la victoria y de igualar una marca histórica de 14 victorias al hilo en condición de local, el Real fue duramente criticado por no dominar ampliamente al Sevilla en grama propia. Las sensaciones de dominancia no estaban alrededor del equipo y la nube oscura que ensombrecía a su máximo goleador ya era síntoma de preocupación, por lo que las miradas apuntaban poco a poco a la figura de su entrenador, Luis Moloni. Ya ni siquiera la copa le serviría como bálsamo al futbolista nacional que alineó de nuevo bajo un diluvio en la capital española en donde Butragueño inició las hostilidades ante un inoperante cerca de Vigo que apenas y se acercó con peligro. La segunda parte tuvo nombre y apellido Carlos Santillana. Su primero de tres fue con un movimiento de cadera lleno de experiencia y habilidad culminado con gol. Los del uniforme colorado medio que trataron en un par de oportunidades pero Santillana hizo el 3 por 0 aprovechando los rebotes sin sentido dentro del área. El que le permitió llevarse el balón a su casa lo hizo con los tres dedos de su pata derecha cuando sus rivales pensaban que iba a tirar hacia el otro lado. Vaya triplete para el ese día capitán del equipo de Chamartín que avanzaba a semifinales de la Copa del Rey. Tampoco quedó filmado pero otra vez el larguero le negó un golazo de tiro libre a Hugo Sánchez que acumulaba otro juego más sin explotar el mejor de sus talentos. Pero como bien se sabe no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla así que el 2 de marzo en Alicante el goleador le tomaría un buen trago a la fuente donde nacen las maromas. Hércules quería hacer valer a su afición en el José Rico Pérez activando hasta en cuatro ocasiones al guardameta Agustín Hugo volvió a vibrar la carpintería con un zurdazo de balón parado y ahora sí cuando el reloj marcaba el 25 el saltimbanqui rompió el maleficio de 594 minutos sin bailar con la red recuperando su refinado olfato con un toquecito del lado izquierdo para su número 16. Después de los festejos se le fue a cabecear aunque le faltaron unos centímetros para llegar. En el segundo tiempo el arguero salió a Juan Carlos de un desafortunado autogol pero nada ni nadie pudo detener la suculenta definición de Valdano a centro de Gallego. El sudamericano sumaba 13 tantos y otra vez estaba a 3 del norteamericano. Nunca sabremos si el 9 se la quiso dejar al 11 pero a Jorge poco le importó y con un sencillo a la red llegó a 14 dianas para hervirle los tamales al macho que como bien sabemos nunca se iba a dejar de nadie. Michel también quería su nombre en la lista de anotadores más la atajaron. Juanito sí que se dio a su compañero aunque a Santillana se le acabaron los goles a media semana y la mandó al palo idéntico a los inefectivos herculianos. 27 puntos de los últimos 28 para el Real Madrid que pausaba su andar por la liga para por fin retornar a su lugar favorito en las competiciones europeas. Mi ilusión es alcanzar la cifra de 20 goles y creo que lo lograré aseguró el delantero mexicano en sus palabras finales. Dos meses y días después de aquella gloriosa hazaña ante el Borussia Monchengladbach les tocaba jugar la ida de cuartos de final contra el Nostra Telsa Max. El cuadro suizo calificó como el tercer mejor de su país eliminando en primera ronda a Locomotiv de Sofía gracias al gol de visitante. Mientras que en octavo se deshizo del escocés donde United por un 4-3 global la cantidad prometida por Hugo todavía no se veía cercana en el torneo local pero sumadas todas las competencias estaba a solo dos de la veintena y ese 5 de marzo iba a acercarse todavía más. Las dos curiosidades del juego fueron el retorno de Parmalat al pecho de los blancos además de que la estrella del equipo rival era Uli Stilek quien jugara 8 años en el Madrid ganando 4 veces el premio Don Balón al mejor extranjero de la liga. En el verano del 85 partió para liberar la plaza extranjero que ocupó el mexicano. Yo no he forzado a la Madrid en ningún momento yo acepto la oferta del Real Madrid la acepto es que si ya que la entiendo pero como la suerte de ellos o la suerte mía pues ha surgido esta que son 4 años y por tanto la he aceptado pero yo entiendo la posibilidad del Real Madrid perfecta. Justo el número 10 fue el primero en cara al suelo mientras que el macho pedía perdón por hacer su falta personal la primera importante llegó con un centro desde la derecha defendida muy bien pero que le manchó todo el mandil congiendo como cronómetro le contó los segundos al portero Engel para que no se escurriera la arena. Otra vez se encontraban adentro del área chica saliendo un poquito tocado el que vestía color canario por su parte el Zamax trataba de llegar como podía solo que la defensa de Moloni ya estaba madura y consolidada ahora por izquierda fue Sánchez el que se quería conectar destruido por la saga Mitchell se apuntó el primer disparo a portería y Valdano quería el segundo más le variaron con prontitud a nalgadas movió Juanito al fotógrafo que no se inmutó y siguió apuntando al objetivo luego en el cobro a su atacante le tocó llevarse un coco del otro lado le llovió otra diagonal que en su estirada alcanzó a empujar solo que salió flojo y Engel atrapó Mitchell se introdujo como coser y cantar pateando de zurda la posición del arquero que quién sabe si planeaba tener tanto trabajo el mediocampista que en el futuro sería entrenador también andaba muy activo ahora con el engüetazo que tal vez debió ser tiro de esquí el otro fotoperiodista supo escaparse de las moles que se le venían encima el árbitro Soran Petrovic se hartó de los reclamos de Uli así que le pagó con la amonestación y ya por fin se inauguró el marcador un par de rebotes se abrió en la arena del área en donde el buitre controló y se entró Don Givens perdió de vista la bola algo prohibido cuando tienes un león acechando en la espalda el segundo del pelilargo en la UEFA fue este el que también alcanzó los 19 en su listado general Agustín salvó los de Chamartín del peligroso empate pagando el sacrificio de su hombro derecho era el momento perfecto para Ocho Torena calentaba en la orilla para sustituirle y ver si podía regresar a ser el titularazo del club triste momento para el nuevo lesionado que se marchó llorando de absoluto coraje el coach Gilbert Grace se dejó ver a cuadro una pinta de director de cine bohemio más que entrenador de fútbol un cirquero fue el arquero del Zamax que actuó una falta imposible por parte de Hugo el otro guardián se tuvo que recostar para acuartar la intentona rojinegra y el espantoso testarazo de Valdano terminó la primera mitad finiquitado el receso Gallego quiso el suyo desde afuera del área negado una vez más por el bueno de Engel Sánchez mandó otro servicio que sus coequiperos no supieron concretar Ocho Torena volvió en su cerebro uniforme con una bola de boliche que le hicieron llegar y luego con una chique de fenómeno para hacer dudar a su DT un muy mal centro de Emilio le quedó atrás al pichiche y de la nada llegó una de oro para la visita que se fue al desfiladero por una pésima decisión bajo presión lástima porque el fútbol siempre paga errores con goles en contra divertido fue ver a los excompañeros Stilic y Juanito encararse tras una falta del de la barba de candado aunque el referee actuó como tal y lo separó ahí arribó el segundo Nietzsche recibió desde el pasillo y se acompañó con el que solía definir pero que ahora asistió dejándole la pared perfecta y correcta para que se convirtiera en el gol golazo para tratarlo mejor después de las celebraciones Hugo se lamentó de no tener más altura pues no alcanzó este diagonal y el tiro de Juan se fue por los cielos el germano que fue la figura en el Bernabéu se llevó los pitidos con el afilado hachazo que casi le parte en dos el tronco a Juanito pero por más que los blancos le explicaron la violencia el nazareno apenas si le llamó la atención de cualquier manera Molouni sacó a su pupilo al que Hugo le fue a aplaudir por tamaño esfuerzo regresó a jugar con el balón en los pies y se dio el ingresado Santillana que recortó y disparó a las manos de Iman que estaban atrás en una falta sobre la sonrisa el Zamax cobró pronto y marcó el de la diferencia pero por razones incomprensibles el yugoslavo les dijo que se repitiera la jugada por más que los que vivían en Suiza se abocaran a jugar más arriba fue la casa la que tuvo las dos mejores llegadas en esta primera Santillana se la quiso quedar en lugar de compartir por lo que se fue abierto pero una segunda así que tocó para el buitre y así va solo pero volvió a celebrar con su decano todavía Carlos Antonio fue servido por Sánchez solo que el remate con la parte más amplia no enroscó del todo los cartones no se movieron más así que la calma invadió la afición merengue que veía seguro el pase semifinales claramente no sabían lo mucho que se les iba a complicar antes de eso había que barrer la banqueta del hogar y vaya que la siguiente cita era de amplia importancia el cotejo fue considerado de máximo riesgo y por ende el cuerpo policial citadino extendió un amplio operativo de seguridad con todo y rodillazo a las banderas pues no vaya a ser que un palo sea peligroso así de largo mejor hay que partirlo y que sean dos eso además de golpear la reja como si los espectadores fuesen simios colgados a la red vaya que el encuentro era vital lo que genera una cobertura mediática de espectáculo utilizando la más moderna tecnología disponible Barcelona llegaba a Madrid con la intención de recortar la diferencia de puntos para ver si alcanzaban a pelear por la cima aunque tendrían que hacerlo sin Schuster bajas a tarde está completamente tranquilo sumamente tranquilo la semana pasada dirigió un partido esta semana contraveniendo un poco el reglamento arbitral vuelve a dirigir esto ¿qué se siente en este momento? nada pues una satisfacción porque el comité ha tenido armado esta matriz estaba previsto que hoy Sánchez-Arminio arbitrarse con usted no, no, no no estaba previsto nada bueno que juez de banda estuviese de juez de banda tampoco estaba previsto los dos equipos muy contentos con su designación para este encuentro o sea que eso tiene que agradar mucho es importante que tenga suerte bueno mira para nosotros es prácticamente la última oportunidad que tenemos de alcanzar al Madrid y bueno y quizá el hecho de que si consiguiésemos ganar hoy aquí sembrar un poco de intranquilidad y bueno el Barcelona tiene reciente hace 3 o 4 temporadas una liga que tenía ganas y la perdió y hasta último día pues podemos luchar la resignación de Pich Alonso parecía permeada en todo su equipo que esa tarde iba a sufrir pero en serio Hugo y Emilio ya estaban listos para el saque inicial solo que Uriza los echó para atrás y el Barça cortó el listón el mexicano se equivocó en su primera corrida diagonal y pase a la vez que Ocho Torena abrazó el obsequio de Víctor muy pronto hubo agresión por parte de Calderé algo que a Gallego no le gustó y al colegiado tampoco así que le sacó la preventiva aunque el cuadro culé era el domador del balón casi todo el traslado se mantenía que merece una rivalidad de prosapia esta triste volea de Víctor fue lo más amenazante que hicieron los blauranas antes de que Archibaldi y Maceda se acariciaran con sus respectivas patadas donde los reporteros más se pusieron a escribir fue cuando el delantero glasguense lamió el lodo tras un supuesto empujón de Sanchís aunque al del silbato no le conmovió como dato de color hay que agregar este clip en esa faceta del juego como es el Real Madrid probablemente la presión cuatro minutos del segundo periodo y bien distinto de los primeros 45 tanto de Madrid ese grito surgió a principios de los años 80 y se extendió por toda España pero con la disminución de los grupos de ultra se fue desvaneciendo por ahí del 2002 justo cuando se trasladó a nuestro país ambos equipos convirtieron el partido en un pulso intenso y parejo en el que cada jugada era un fiel reflejo del equilibrio entre ambos contendientes que sin embargo se iba a inclinar una vez terminada la pausa enmarcado el estadio por la bandera gigante en la cabecera sur hasta entonces la más grande jamás desplegada en el Bernabéu ahora sí Sánchez sacó del centro los blauranas salieron motivados y lo hicieron saber con el tiro de Archibaldi quiso dudar al golero el segundo telegrama fue un cabezazo al travesaño de Raúl Vicente Amarilla quien estaba adelantado Calderé amagó en dos ocasiones y chutó hacia el odazal de Chotorena y aunque Valdano saltó como inventando a Cristiano le tocaron la pelota para que no pudiera llegar otra vez Amarilla puso a temblar al incómodo portero hasta que se levantó el telón un disparo de Archibald que se estrelló en el poste más lejano se fue directo a la cabeza de Tacuara que nomás empujó para sentir que estaban cerca de llevarse las dos unidades en el avión no obstante el Real Madrid estaba sumamente embalado y en la última media hora se deshizo de su perseguidor Camacho tiró se entró directo a las manos en la zona marcada calentaban Santillana y Martín Vázquez esperando la indicación de Moloni en lo que poco a poco los de adentro empujaban al Barça Valdano se la bajó a Juanito quien bombeó unos metros alto Gallardo le dio vajilla a Hugo que le dijo unas linduras sin calor del sitio federal lástima que el maldito metal en negara el frío planto de la venganza pero la suerte dejó que entre Mitchell y Maceda concretaran la que él no pudo y así se igualará el electrónico en el minuto 64 tres nada más se sumaron al reloj para que Juanito se esperara a mandar a su centro excelentemente definido por el argentino de nombre Jorge estableciendo una voltereta en medio de las cintas de papel Barcelona falleció en ese momento todas sus esperanzas de ser el caballo que alcanza se desvanecieron en ese instante y además fue una fiesta madridista en lo que Camacho se iba lesionado Archival se comió la segunda amonestación que lo condenó a la expulsión Al de Sanco le dio chambo a Chotorén que ahora sí se lanzó bien para expulsar Hugo se barrió extraordinario para robar la pelota se enojó mucho cuando Uriza le cobró falta cuando después el ejemplo perfecto de su gen competitivo lo tiraron se levantó y continuó con la movida que llegó tan lejos como un gol de Valdana anulado casi de inmediato por el árbitro central claramente no tenía el mejor de los años sin embargo el buitre butragueño sí consolidó el resultado el partido el liderazgo prácticamente el título del índice no, no a mí no me gustan los valores del medio a fondo que levantan las manos antes de llegar a la mesa a mí me parece que hay que llegar a la música a la noche de los goles pero son 8 puntos los que sepan al día del partido en el final tiene que ser y vosotros y tú particularmente a un gol de Hugo Sánchez en la clasificación del máximo goleador 6 partidos y 12 puntos por disputarse el Real Madrid solo necesitaba ganar otros 2 juegos para convertirse en campeón de España y Cataluña casi que con resignación eran conscientes de que solo les debía seguir ganando y esperar alguna orden divina sus enemigos perdieran aunque fuera una vez algo que no sucedía desde el mes de noviembre claro que en la Copa del Rey la historia era muy diferente si recordamos la caída con el recreativo Huelva y el empate a ceros con el Celta de Vigo sin embargo era turno de jugar las semifinales y querían sacudirse ese lastre para llegar a embalados a la gran final para levantar el trofeo que les era esquivo desde 1982 pero como ya es una costumbre el no obstantismo apareció en el guión en virtud de que la Romareda recibió a su distinguido invitado nomás para jugar al títire y al titiritero siendo el Zaragoza el que manejase los hilos por segunda vez en el año pronto al 13 el 0 cambió al 1 debido al buen recentro y subsecuente remate del uruguayo Rubén Sosa 120 segundos después llovió el 2 más el nazareno lo canceló por un muy mal marcado fuera de juego en el que ni siquiera su asistente levantó la bandera Sánchez tuvo la única buena en un cotejo donde el más pitado fue Hugo Sánchez por propios extraños los blanquillos pusieron a aquellos a pesar del strike gritando a los pregoneros que el próximo campeón ibérico fue derrotado y casi eliminado en el torneo de homenaje a su rey todavía le alcanzó al árbitro para ignorar por completo esta doble falta dentro del área y a 30 del final anular es otro más por un fuera de juego absolutamente incomprobable 37 años después esto generó que la cabecera de la Romareda iniciara una brisa de mugre hacia Chotorena seguramente el menos culpable de la debacle arbitral hubo un intento de los morados por descontar sin embargo el palo se los negó y luego sus hosts les perdonaron la vida momentáneamente el público colmó de aplausos a los suyos satisfechos de tener media tarea completada aunque pasaría casi un mes para cumplir el sueño el cachetadón copero no hizo más que aumentar el ki del equipo madrileño y con todo el poder acumulado llegó al Ramón de Carranza para desquitarse con el Cádiz de igual manera se acercó primero el submarino amarillo logrando nada más que Agustín se revolviera en el banquillo pues esa tarde fue Ocho Torena el encargado del marco la primera llamada de Ugol timbró con un rafagazo de pierna izquierda detenido muy bien por Pedro Luis Jaro Michel extendió el tendedero más Valdano se la dejó al de los guantes sin mirar al del otro costado en el pie de Salvador Mejías Sabiero le puso el cemento a Gallego quien le dio un tabique para su muro acabado con una pinturita color primer gol desafortunadamente el defensor se tironeó por el sprint y se sumó a las bajas de Maceda y Camacho aprovechando las distracciones Bias alcanzó a igualar con un colocado cabezazo celebrado con enjundia por los del panza azul atrás de la red tanto como los del outfit combinado y el respetable en la tribuna funestamente para su fiesta particular el volteo de lados no les benefició pues tras una serie de rebotes e intentos de tiros el canterano Vázquez encestó otra de dos puntos recordándole al mundo que el próximo año sería un esencial Ocho Torena también quería su puesto seguro pero no sabía que estaba más cerca de irse que de quedarse idéntico que Agustín aunque usted no lo crea el décimo séptimo del de sangre aura azul debió ser el décimo sexto del surgido en Newell's solo que el rebote le favoreció y desde el suelo pateó a gol para el 3 a 1 en el minuto 66 la charla posterior con Hugo dejó estas palabras ese gol debió ser para Valdana pero tras el rechazo del portero puede disparar y anoté la oportunidad a veces llega cuando menos espera también dejó ver un poco su decepción pues a finales de mes España anunció un partido amistoso y en esas fechas él podría haber jugado con el tricolor pero no había ningún encuentro programado para el equipo de Bor viajaron luego al oeste de Suiza para pagar su visita al Zamax con la tranquilidad de la ventaja adquirida no obstante se iban a llevar a una apestosa sorpresa apenas al once Stilic controló con suavidad y definió con lo mismo poniendo los pelos de punta al pueblo madrileño que observaban televisión Chendo tuvo un centro que no complicó en gran medida a Engel y en su despeja ochotorena salió sin mirar a quien lastimaba Martín Vázquez volvió a ser de lo mejor de los suyos con un bolido capenitas y con las uñas tocó el arquero para evitar el gol Giacobachi debió tener más calma en su definición más la barrida por detrás destacó de quicio y de concentración no mucha más emoción repartió el primer tiempo aunque en el electrónico se alcanzaron a ver banderas de la comunidad de Madrid en el segundo y último round Juanito la midió antes de probar Chueco el Samax tuvo la mala suerte de que seleccionara a su mejor futbolista que exigió el cambio aunque el técnico no lo quería ni pensar finalmente salió al 51 sentenciando a los suizos el que también se pudo retirar en camilla fue el mexicano al que Kofi recetó con un buen planchón generando además una pequeña cámara húngara no parecía que el cuadro local tuviera muchos argumentos para hacer ruido en la eliminatoria además de que nuestro objeto de estudio se comió la torta del gol entregando la esférica en las manos del guardameta de pantalón y como bien se sabe un tanto fallado es uno en contra así que los dueños del estadio se volcaron al frente en búsqueda de cumplir con la máxima no pudieron en la primera por volarla en la segunda porque Ocho Torena atajó con la mano estirada más en la tercera sí que rompieron la red con el impulso de Giacobacci tardío pero honorable el tambaleante avance a semifinales se dio con cautel que se convirtió en preocupación cuando el sorteo de la UEFA los alineó con el Inter de Milán en la antesala por el título en la otra llave se enfrentaron el Zulte Bargem de Bélgica y el Colonia de Alemania a pesar de los pesares el equipo había funcionado como una orquesta de las más cotizadas en el torno liguero y planeaban confirmar su vigésima primera coronación en el Santiago Bernabéu que se vistió de gala para tan importante ocasión el incómodo invitado fue el Valladolid que curiosamente usaba un tono muy parecido al alternativo de Madrid Valdano propició el recueste del arquero contrario y más tarde el propio en una que definitivamente no era penal Gordillo ganó por la banda y Sánchez lo esperó antes de soltar más no fructificó Sánchez se acompañó con el buitre el amante de las palabras volvió a probar con el cráneo fallando otra vez aunque tal vez Moloni no la pudo ver Yáñez y Víctor estaban entrando a la cochera de los millonarios solo Cochotorena quien repetía en la oncena le tapó en prontitud las serpentinas y el confeti se tuvieron que almacenar otro rato pero por fin al 50 las redes el público y los futbolistas balaron a la uniso luego de que Michel es compusiera la canción del gol coincidiendo ese 23 de marzo con su cumpleaños también 23 Sánchez Márquez puso un centro desde la izquierda que se rechazó y luego pateó con mala dirección dándole ánimos a los puselanos para descolgarse hasta el frente aunque Pepe Morey la envió a un agujero oscuro más adelante una preciosa jugada colectiva tenía toda la etiqueta de gol pero Carlos el loco fenó y dilató las festividades nuestro sujeto de análisis tuvo otro momento chocante en la temporada cuando el árbitro Ruiz Caballero les otorgó un tiro penal y el 2 al 9 la quiso colar por el punto más esquinado pero se pasó de galleta y casi la poncha con la cruceta esta vez el contrarremate no produjo anotación el adiós a fortuna le permitió a Jorge Alonso incrementar su numeralia mientras que nuestro muy bien conocido mortero aravena rafagó con la zurda fallando por un pie no obstante el destino estaba escrito y aunque el mexicano no la pudo tocar el argentino estableció el marcador final de dos tantos por uno todavía Fonseca y Eusebio pudieron ensombrecer el ambiente el primero cabeceando por encima el segundo salvado por el héroe anónimo del campeonato José Manuel Ocho Torín los mismos dos blanquivioletas fabricaron un gol que fue fantasma pues al profe se le ocurrió anotarlo por algo que no quedó muy claro excepto tal vez para Molou que negaba con la mano rotundamente hasta que sonó la ocarina y se cantó el alirón alirón el Real Madrid es campeón creo que todo el mundo siente tristeza no juega un partido así pero bueno hay que pensar que la trayectoria de esta temporada lo que cuenta yo espero recuperarme pronto y esperar estar con el equipo lo antes posible Maceda en tu primera temporada en el Real Madrid campeones es algo que no se podía soñar ¿no? hombre cuando se viene aquí se piensa en ganar títulos no esperaba ganarlo tan pronto tan fácil aunque no ha sido fácil quiero decir tan fácil en cuanto a partidos pronto y bueno espero que no sea el último claro bueno es una satisfacción muy difícil de explicar ¿no? lo único que hay que hacer en este momento es volverse loco un poco ¿no? sin tratar de explicarse nada el colorario de una temporada tremendamente difícil ganado en incómodas cuotas y bueno al margen de la brillantez del partido de hoy para tener derecho a esta fiesta hace falta pelear nueve meses en todas las condiciones si se me ha sido un partido extraño ¿no? porque cuando uno se ve en el penalti ya ha habido ocasiones para acabar ¿no? con el partido pero el valería al final ha conseguido un gol precioso un jugador de Yeñez y no se ha complicado las cosas luego al final menos mal que hemos arreglado el partido ¿no? muchas gracias a todos y al colo de Madrid todos estos para Madrid ciudad y para todos los madridinos y todos los madridistas cosas de todas maneras no se puede empezar mejor el primer año de presidencia primer título hay que tener serenidad y pensar en el futuro hay que ir a por la copa de la UEFA nosotros no paramos nunca esta ha sido más clara porque han habido muchas más jornadas de ventaja ya que hoy era prácticamente simbólico pero ya desde que derrotamos al Barcelona en nuestro campo inclusive aún habiendo perdido ya éramos campeones prácticamente porque con la temporada que hemos hecho y los equipos que nos quedaban sin demerecerlos creo que el Madrid debía de ser campeón por su parte el macho se erijo feliz a pesar de la rata y fue claro al señalar que todavía les faltaban dos títulos sin mencionar que él pugnaba por un tercero seguramente muy codiciado en su interior por su lado la prensa le estaba pegando y duro calificándolo de tener la cabeza volando en la copa del mundo y no en su club la cruda de las celebraciones terminó por fin aquella racha sin derrota del Madrid en liga que cayó por última vez justamente contra el Real Valladolid en la jornada número 13 también acumulaba nueve cotejos sin conocer otra cosa que la victoria así que nadie se imaginaba que su verdugo serían las palmas de Gran Canaria con la corona reluciente y pulida sobre sus cabezas los madrileños aterrizaron con la frente en alto sin saber lo que les esperaba aunque al menos fue un partidazo el primer tiempo fue muy movido iniciando con un tiro larguero por parte de Vázquez más tarde Narciso se quedó a poco de finalizar la que él mismo armó Contreras hizo que Agustín se pusiera a las alas para detener su tiro libre aunque en el córner se fue en banda y no se lamentó nomás porque Camacho sacó de la raya Jesús Solana en una de sus ocho intervenciones del año ingresó al área con confianza con la perdió el tirar avanzamos entonces al complemento repleto de goles llegando primero el de Narciso gracias a una fantástica asistencia de Coque Contreras sin embargo Cholo empató con otra filigrana de ensueño aunque en un posible fuera de lugar que no se pitó después del tanto sucedió lo casi impensado en toda la temporada cuando Hugo Sánchez víctima de una marcación brutal fue sustituido por Emilio Butragueño al minuto 60 para cuidarlo con miras al duelo en Milán con el ingreso del buitre el cuadro canario se hizo de la bolita y no más aguantó los golpes del rival que de inmediato puso el dos goles por uno que fue el doblete del Cholo José Ángel Ruiz 7 minutos después Mayeli cometió una leve falta a Emilio que no tuvo muchos inconvenientes en colocar el 1 a 3 que parecía definitivo no obstante Las Palmas volvió en valentonarse gracias a un desvío de las nalgas de Gallego que acortó la diferencia 60 segundos en el futuro Augusto Santís le hizo justicia a la pésima actuación de Agustín que le dejó la pelota en bandeja de oro más para empujar y sin que el alarido de la tribuna terminase el árbitro compensó con otra falta dentro del área que se castigó con el tiro desde los 11 pasos para Coque quien descoció la de gajos para poner de pie a su público que aplaudió hasta que las manos desangraran y guardaron en su corazón esa gesta que es recordada con mucho amor hasta el día de hoy pues no solo rompieron la seguidilla del rey de la liga sino que aseguraron su permanencia en la primera división al otro día se habló largo y tendido sobre la espectacular remontada pero la nota del mundo deportivo fue acompañada por otra pequeña que aseguraba que Mendoza había decidido el próximo técnico del Real Madrid mismo que recientemente había dimitido la selección de los Países Bajos Leo Benjaquer otra nota de poco espacio explicó que Hugo lamentaba la muerte de su primo Guillermo Sánchez ocurría en el desplome del vuelo 940 de Mexicana de Aviación que se estrelló en la montaña del carbón de Marabatío de Michoacán ese accidente es el más grave en toda la historia aérea de nuestro país él siempre fue como un hermano y amigo que me empujó para que estudiara y terminara mi carrera de odontólogo señaló el futbolista con la dura noticia pesando en sus hombros Hugo le alineó de titular en Italia para jugar la ida de las semifinales en la Copa de la UEFA esta serie prácticamente fungió como la final adelantada solo 45 segundos transcurrieron para que Karl-Heinz Rummenigge dominara el balón y pasara de espaldas al área para que Marco Tardelli jadara del gatillo en las narices de Ocho Torino Walter Zenga se exigió en el trayazo sumamente lejano de Mitchell que también lamentó la participación del palo más largo el irlandés Liam Brady dejó pleno afana mas su calvo compañero la echó fuera Sánchez Márquez desbordó como en sus años mozos solo que Valdano le negó el favor de convertirlo en gol algo muy parecido hizo con el centro de González cabeceando tan chueco y picado que ni la paloma del macho fue suficiente Real Madrid era más que Inter de Milán solo que los italianos les llenaban de incertidumbre cada vez que se desenrollaban al ataque en el complemento otra vez Fana falló en el último toque cuando Alto Belli estaba presto para dar el pase a la red poquito más adelante Ocho Torino regresó a sus horas oscuras con una pésima salida salvado únicamente porque Salguero utilizó su carta de buena suerte lo malo es que esa era la última que le quedaba el gol número 2 para los Nerazzurri hizo acto de presencia al 69 debido a la nueva catástrofe de apellido Ocho Torino que salió a cortar flores y lo que consiguió fueron estragos alemanes pues en el recentro de Rummenigge su capitán Tardelli anotó vaya que estas últimas actuaciones del guardamétal iban a costar caro en la plantilla del año siguiente desde la media Valdano jugó como creativo pero se le acabó la imaginación en la instancia final otra vez el Real se puso las pilas ofensivas más el tiro de Martín Vázquez fue malo el único sudamericano en el campo hizo una falta en el borde que le costó la amonestación la segunda en su acumulado así que el juego de vuelta no iba a ser para él la opción de nuestro prota surgió cuando se movió como el genio delantero que siempre fue nada más que su cruzado se fue por donde no quería tras el pase entre líneas de Mitchell más que imperdonable fue la de Valdano al que no le bastó con empujar a su rival en la tabla de goleo española sino que cabeceó repugnante y la mandó con los baloneros para la tranquilidad temporal de Molouni su dirigido se recuperó de inmediato cuando le sacó el aire al balón con la uña inflando las redes al minuto 87 parecía un gran resultado blanco pues el gol de visitante minimizaba el segundo del Inter pero nadie podía suponer lo que estaba por acontecer además la felicidad se apagó al instante cual si fuera un cerillo cuando el muy eficiente Pepe Salguero cometió uno de los errores más increíbles de su carrera al intentar tocar a su portero y en su lugar conseguir un autogolazo en el ángulo cuando el tiempo ya se extinguía tres goles a uno lo ganaba el dueño del Giuseppe Meazza que soñaba con alzar un trofeo el que fuera considerando que acumulaban varias temporadas alejados de los podios sin embargo la renta no era tan grande como para que el Real Madrid de las remontadas no hiciera lo mejor que sabía no es un buen resultado sobre todo teniendo en cuenta que hemos hecho un buen partido seguramente el mejor que hemos realizado fuera de casa en Copa de Europa pero asignado por el infortunio Segna prácticamente no tuvo ocasiones de lucirse pero hubo un tiro en el palo y hubo tres o cuatro balones que se perdieron al lado del poste increíblemente y cuando pensábamos que teníamos ya en la mano el resultado posiblemente más deseado por nosotros de todos meten o nos metemos ese gol que ahora pone las cosas enormemente difíciles si vemos detenidamente el partido yo creo que fuimos una amenaza mayor a lo largo de los 90 minutos que el Inter de Milán y que solo la fatalidad nos negó hoy la posibilidad de llevar un resultado mucho más holgado que pudiera definir prácticamente la eliminatoria Los últimos tres partidos del torneo doméstico no sirvieron más que para que Hugo Sánchez retomara por completo la confianza en sí mismo se preparara a la perfección para la vuelta contra el Inter ganara su segundo Pichichi y se pusiera ahora sí a las órdenes del señor Milutinovic Santillana se anunció en la boleta con un tiro que desvió Javier Maté los gallegos también contaron con la paloma que se quedó Agustín además de otra de Baltasar que se congeló las manos del arquero ese que regresó para venirse otra vez considerando lo mal que andaba Chotorena aunque Valdano lo celebró como propio el primer gol madrileño fue oficialmente entregado al celtista Vicente Álvarez por lo que el delantero argentino se quedó en 16 anotaciones y no pudo empatar al niño de oro quien ya no quería más problemas y enseguida respondió fue posicionado en el área chica recibiendo el saltarín centro de Cholo para poner la frente y hacer el segundo el par de haces se lo contuvo Maté al minuto 20 aunque como todo un maestro del tiro libre Hugo Sánchez colocó la pelota en el punto más lejano de la mano del portero y celebró así su primer tanto a balón parado con el equipo de sus amores además de llegar a 19 en la liga la misma cifra con la que ganó el pichichi el año anterior además respondió a sus críticos con un contundente ya quiero estar en México solo espero que sea después de conquistar otro título señaló la institución por la que trabajaba también celebró un récord al sumar 54 unidades en 32 jornadas una cifra jamás alcanzada desde que se jugaba con 18 clubes a partir de la temporada 71-72 tres trofeos buscaba el rey en el año futbolístico 85-86 pero sus objetivos se verían truncados en una tercera parte por culpa del Zaragoza no obstante el campeón no se iba a morir de nada y demostró por qué sus vitrinas están repletas de trofeos medallas y distinciones que pocos en este planeta pueden presumir la semifinal de vuelta empezó con una falta sobre Hugo que él mismo cobró sin que pudieran bajar ese chample el que sí actó correcto en el rechace fue Jorge Valdano que se lanzó para tocar la bocha y poner el global dos goles a uno en el minuto 11 aunque quedó un poco tocado por el golpazo de Cedrún Rubén Sosa tiró raso sin incomodar de más a Agustín luego Butragueño le escondió la bolita a su defensor para ir y calar al cancerbero Maño quemando hacia afuera luego le ganó la carrera al mexicano que solo atinó a saltar para evitar chocar cerca del intermedio Hugo perdió la posesión y en la contra Miguel Pardesa anunció lo que iba a ocurrir en la segunda mitad el buitre usó a Sánchez como poste de básquet y siguió su marcha hacia el punto penal pegándole al balón muy por debajo mandándolo a descansar al estacionamiento después de ello la controversia volvió a aparecerse en el fútbol español en virtud de que el colegiado dijo que aquí nada pasaba cuando las imágenes muestran que Butragueño voló por un pisotón casi al instante el volcado a Madrid falló en la última línea permitiendo que Francisco Pineda colocase el 3 a 1 acumulado dejando a los blancos solo 36 minutos para reaccionar Sosa casi mataba Agustín que se le aventó los pies para retrasar el globo y permitir que Mitchell cobrea la meta no obstante el 4 a 1 hizo su aparición gracias al señor que resbalado y todo la envió al fondo de esa el Madrid no se iba a levantar a pesar de que el zurdo asistió de derecha a Sanchis al minuto 85 a 60 segundos del final del partido el mexicano llegó a la línea de meta para robar el segundo a Manolo consiguiendo su número 2 en la competición pero nada más la tercera de trofeos se quedó manca y a los blancos solo les quedaba luchar por dos que eran obligatorios para un club con palmarés monumental otra entrevista interesante y extensa se publicó en el diario Esto el 11 de abril aunque esa te la voy a dejar en mi cuenta de Twitter para que le eches una leída a profundidad también la portada dio de qué hablar pues se confirmó que la cédula arbitral del partido contra Celta indicó auto a gol en el que celebraba Valdana pero también que uno de los dos de Hugo se lo dieron a un defensor Real Madrid iba a pelarlo y finalmente ganó consiguiendo que la cuenta quedara en 19 Igualmente hizo lo necesario para que las dudas se quedaran en el olvido y ocupó el último partido en condición de local con ese propósito y hicieron algo agazapados pero con la suerte de que Surdi no alcanzó a llegar en voluntario pase de gol creó la defensa del Gijón tocando de cabeza la llegada de Martín Vázquez quien dio el batazo sin strike por ahí del 21 la saga Merengue se distrajo pensando en el partido del miércoles y permitió que el hoyo laya le viese a la buchaca la primera oportunidad de nuestro compatriota fue en este vuelo frontal donde le falló la altura a diferencia de Mesa que sí conectó y también reclamó un penal por mano de Gallego que no se concedió en la segunda parte y ya bajo el manto estelar ingresaron Butragueño y Maceda pero fue el acróbata de 1'74 el que destrozó la piñata pegándole con un fierro en forma de pierna con la que es uno de esos goles que deben quedar en la memoria colectiva con la doble decena superaba su cifra del año anterior aunque no tenía muchas ganas de quedarse así el Sporting no se rendía con las excursiones ofensivas pero la parada de Joaquín se fue volando por encima y la de Ablanedo primero resultó igual situación Cholo se la puso a Juanito sin detenerse a pensar pero el mediocampista falló terriblemente a Ablanedo segundo él en la puerta le robó el tercero a Solana que seguramente sudó frío a continuación y es que un jalón clarísimo del refuerzo Maceda provocó un penal al minuto 82 lo que pudo haber destruido un récord de inédito no obstante Agustín premió a los 50.000 aficionados madridistas con un lance bonito ante el mudo toque de Esteban porque el Real Madrid confirmaba una marca de leyenda ganando absolutamente todos sus partidos de liga en condición de local como si no hubiera sido suficiente remontar al Atenas y al Borussia Mönchengladbach el Real Madrid está obligado a cumplir otra hazaña en su colisión merengue dispuesto a impulsar a los suyos durante todos los minutos que fueran necesarios con Santillana en lugar del suspendido Valdano la localía inicia el momento más dulce de todo el año empezando por el mexicano que respondería a la altura del partido más importante como una avalancha de nieve que se desliza a toda velocidad se fueron con todo de área interista Emilio se atoró con una madriguera de conejo y mordió el polvo Gallego número 10 le puso su primera tarea senca Moloni observaba en odiosa calma muy parecido a su contraparte Mario Corzo Hugo se encabronó por el pisotón ignorado y luego le dieron otro en las nalgas que le hizo sufrir en el suelo el que lo cobró fue Gallego para Michel solo que no salió con potencia en esta jugada Sanchi se le barrió mal al Tobeli que sin querer le cayó encima y le rompió el tobillo igualmente el defensor se dejó levantar y lentamente se fue saltando al otro lado del campo para pedir su cambio dejando este grito para la posteridad parece que definitivamente se retira la puta el sustituto fue Salguero un poco antes de que el macho empujara a guardameta y luego le ignorara chocar las manos Gallego se puso muy violento con su entrada por detrás a Mandorlini que luego de levantarse le dijo que a la vuelta se le iba a cobrar antes de irse casi cayendo a su lugar a Zenga le marcaron falta indirecta por dar más pasos de los permitidos con el balón en las manos aunque de nada le valió al Madrid la seguidilla de Zancadillas era interminable y ahora el Inter ganó una buena chance frontal solo que Breiri la echó a un lado quién sabe si por la tristeza de no ser convocado a su selección después de muchos años seguidos en otra jugada que parecía ser penal sobre el mexicano Utragueño la agarró de aire con dirección al gol evitado por el gran lance del portero italiano Sánchez derribó al alemán que tanto nos hizo sufrir en el Mundial de Argentina y a él sí le dio la mano y el capitán no era absurro era curado con spray mágico y a una penetración Tardelli no logró controlar disparando aguado las manos el tiempo ya les estaba apretando el cuello de forma importante así que la dejada de Hugo el zapatazo de Gallego y el paradón de Zenga provocaron taquicardia en los 85.000 asistentes más emociones fuertes se acumularon con la media vuelta del 9 interrumpida sin falta la chica todo vapor del cansevero de Gris el rescate de bola de Hugo que no fue a tiro a gol la chica arrasante del portero Agustín y por supuesto la caracolera internada de Michel que cayó con falta discutible del traqueteado Mandorlini que no lo podía creer el hombre responsable de concretar el penal que los pondría un gol de distancia fue el aprendiz de Caviño tocando con la parte más amplia del pie evitando por muy poquito la mano de Walter y ahora con una sobria celebración con más ganas de continuar jugando de cualquier manera el primer lapso se acabó después de la amarilla sobre Tardelli y llegó sin pudor sobre la espinilla de Salguero se fueron a descansar los 22 jugadores dispuestos a volver a disputar una batalla para la historia apenas volver Mandorlini cumplió su promesa ganándose otra cartulina y en el cobro el colegiado le perdonó la falta clarísima a los del país de la bota ante la estática incredulidad de Butragueño Michel se escapó por la banda derecha e intentó hacer un centro que salió tan mal que se fue al travesaño Altoveli salió del campo en urgencia y con mucho dolor dejando de gafete a Marín de nuevo el odontólogo quería armar el juego desde el medio sector detrás del abanderado este perro policía estaba desesperado por morder una pierna y tuvo una vista de privilegio del rafagazo de Bergomi que le sacó chispas al metal de Agustín ahora de izquierda José Miguel se animó tocando el lado equivocado en 2023 Rummenigues se hubiera ido expulsado por esta plancha mortal y luego en el área chica Santillana se fue al suelo reclamado por todos los de rayas tildándolo de falso clavadista el buitre expidió toda su técnica individual tocado otra vez dentro del área pero una vez más el alemán Karl Heinz Trissler dijo que nein otra vez su compatriota y tocayo Karl Heinz levantó la pata demasiado aunque de nuevo le perdonaron la vida el que no supo disculpar fue Gordillo que se anticipó a medio mundo para volar y ensartarle toda la frente al balón provocando la explosión de la tribuna que se sabía en la final gracias a ese gol de visita conseguido en el estadio San Siro no obstante el drama de telenovela se hizo presente tan solo dos minutos después cuando Mitchell jaló una colovate en la orillita del rectángulo más el colegiado teutón ahora sí hizo sonar su instrumento para la total desesperación de Moloni de un momento a otro desapareció la ventaja de anotar en cancha ajena y el Madrid requería hacer otro gol para irse a la prórroga además de trabajar perfectamente en defensa para no recibir otro más Chendo casi le despedazó al talón de Aquiles Afana pero las risas se soltaron cuando Gallego fue corriendo a rodarlo para que no estorbara más el que ya estaba hasta la madre del arbitraje era el buitre pero como era muy polite no se quejaba a diferencia de sus desesperados compañeros y sin embargo tal como un árbol flexible que se dobla pero no se rompe ante la fuerza del viento nuestro héroe siempre enfrentó las adversidades con valentía y determinación en los momentos más oscuros cuando todo parecía perdido la chispa de la resiliencia se encendía en su interior y la mente se convertía en su arma más poderosa permeando a todos aquellos que la acompañaban sobre el campo el Real Madrid no detuvo un solo segundo su asedio sobre la fortaleza romana hasta que por fin el germano se dignó a señalar la falta sobre Butragueño que por supuesto le confiaron todos al jugador mexicano sin variar una pizca a su método tocó la pelota con dirección a la red corriendo con el viento en contra para ir al punto central e intentar hacer el gol definitivo en los últimos 15 minutos desafortunadamente para el espectáculo en Italia se hicieron famosos por inventar el catenacho así que iba a ser casi imposible romper el escudo hubo un frentazo del buitre que no incomodó al portiere el pelado número 7 atacó a Salguero y el profe le fue a gritoner que se largara Moloni se sentía morir Sánchez se atoró con su regate Romaníguez se fue de cambio para no ser expulsado el macho se enojó en extremo con Gordillo por no entregar al espacio el técnico del Madrid en serio que nunca se había visto tan nervioso en todo el año Fana se llevó una hilarante amarilla por protestar como si fuera el primero y al 90 más 2 se terminó esta lucha grecorromana el Inter de Milán había soportado lo más posible ante la constelación de futbolistas que lo recibieron en la capital española pero media hora extra era demasiado y sus fuerzas terminarían por agotarse realmente no pasó mucho cuando las manecillas indicaban el tercero del suplementario el acalambrado férreo otorgó un tiro de esquina que iba a cobrar Gordillo en todo el cotejo sin embargo algo pasó que Hugo se animó a correr a la punta y se apuntó un centro fantástico inédito sumado a la raquítica salida de Zenga y el potente cabezazo de Gran Santillán vaya partidito para el nacido en la tierra del águila y el nopal quien no conforme con dos goles puso el de la remontada total y no se iba a detener ahí muy poco podría ser el cuadro de Italia con soldados tan golpeados como fana que ya no podía ni mover la pierna izquierda tironeada casi hasta romperse y excitando cada vez más a nuestro Khan además de activar la carrera de su doctor y masajista quienes le dieron un poco de paz a su músculo para que volviera destrozado al ruedo Andrea Mandorlimi eligió el 102 para volver a cobrar su venganza saltando como Taekwondo para cribillar a Mitchell y marchándose sin honor de la cancha pues fue expulsado aunque debió ser encarcelado prácticamente jugando con nueve hombres el Inter se había eliminado así que se echó para atrás y continuó golpeando la menor oportunidad siendo los delanteros los más napuleados todo terminó en el segundo tiempo extra después de un saque de banda regalado el Real se desplegó con las velas abiertas y el viento a favor hasta que el buitre se dio para Sánchez que venía corriendo a toda máquina y le dijo a Santillana que finiquitase el contrato de viaje a la gran final un espectáculo fue lo entregado por el jugador mexicano que era aplaudido hasta por su simple presencia claramente estaba muy cerca todavía corrió para estirar la pierna de Mitchell atrofiada por la tremenda exigencia y el resto de los minutos fue una absoluta vanidad reglamentaria y se consumó el pase del último juego la racha goleadora de Hugo se iba a extender otro par de cotejos más el primero en liga que también representó la última jornada de dicha competencia fue un partido de ocho goles abriendo la cuenta del tocado por los dioses teotihuacanos incluyendo esa icónica celebración con los puños al cielo sin embargo José Mari Vaquero empató el minuto siguiente en una joda que no se filmó como debe ser el vigésimo segundo gol de la hora dos veces Pichichi aniquiló cualquier ilusión de Valdano que hubiera tenido que anotar cuatro antes del partido pero ahora eran seis así que el premio estaba seguro lo que no aseguró el Madrid fue la victoria tal vez embriagado de felicidad por el impresionante año Uralde hizo una bella individual en el área morada aunque Ocho Torena hizo su última gran atajada para el Real en mucho pero mucho tiempo en la segunda mitad Moluni mandó a descansar al mexicano para que reposara rumbo a la final europea y los dos fueron testigos del empate de Donostiarra otra vez a cargo de José Mari que igualaba al argentino con 16 tantos tres momentos consecutivos tuvo la visita para retomar la ventaja pero en dos el doyense batió fenomenal y en la otra Cholo falló muy caro en virtud de que su intento de despeje Salguero se apuntó un nuevo autogol el festival de anotaciones no se detuvo gracias a que Mujica disparó el primer palo del muy inefectivo Chotorena que no la pudo ni tocar con el pie al 76 Uralde dejó el marcador 5-2 celebrando con las manos cerradas en homenaje a Tocha fue Juanito el campeón marcador zorrajando la pelota y maquillando un poquito con el 5-3 final así se terminó la liga para el Real Madrid con 34 partidos jugados 26 de ellos ganados 4 empatados y 4 perdidos para un total de 56 puntos a favor 11 por encima del Barcelona recibieron nada más 33 goles y anotaron 83 repartidos en 16 jugadores Hugo Sánchez Márquez se agenció el 26.5% de ellos nada mal por supuesto finiquitado el compromiso liguero la institución capitalina podía enfocarse en lo último que les quedaba la final de la copa de la UEFA aunque como ya te dije el verdadero juego definitivo sucedió contra el Inter de Milán y este nomás era trámite burocrático el primer anuncio local se fue por arriba gracias a una barrera salvadora y después de un débil puñetazo gordillo la mandó fuera el que cabeció pleno fue el mismo que usó el 6 esa noche y tuvo que pagar los platos rotos ya que Klaus Salov se hizo un jugadón con túnel incluido sobre Salguero antes de reventar la pelota hasta estrellarla con la red eso fue el minuto 29 esperanzando al Colonia de que iba a completar una campaña histórica pero más bien funcionó como el sonido de cuerno para los vikingos lanzándose con todo al frente 9 minutos después inició la reacción el toque globeado de Hugo tuvo mucha dosis de suerte pues le pegó entre rodilla y espinilla pero empató facilito el marcador y provocó el hondeo de las banderas o las blancas de inmediato Camacho fue el salvador madridista ante la llegada de Uwebin ante el lamento de su técnico Georg Kevler más iba a sufrir pues del 1 a 2 a favor pasó al 2 a 1 en contra cuando gordillo se anticipó al defensor y con la cabeza hizo la sopa y dominó era un marcador que a Mologni le sonaba mucho mejor Agustín quería ser el titular para la siguiente temporada muy atento en este intento de gol olímpico justo antes del silbatazo de la mitad otra vez gordillo se apareció como centro atacante peinando o tocando la llegada de Valdana quien hizo su penúltimo de la temporada en una aproximación por derecha que incluye un taconazo de Sánchez y que culminó en los pies del propio macho gordillo debió dobletear pero además de esquivar el lado correcto de la red le arruinó una nueva asistencia a nuestro protagonista los rojos se acercaron en un par de situaciones más Pierre Litvarsky estaba alejado de su mejor nivel ese que mostraba en el mundial del 82 jugó con Dujo y se acompañó con Emilio solo que le taparon en la última instancia Mitchell se quería sumar a la fiesta sin embargo cruzó mucho más de lo que planeó en un recentro del mismo 8 el saltimbanqui de oro se quedó a nada de meter otro a su lista pero el señor Harald Tony Schumacher se lo impidió igual que lo haría un par de semanas después en Monterrey de todos modos la jugada avanzó y tras un absurdo de Steiner y el toque del argentino el electrónico pintó un 4 goles a 1 que no era definitivo el 5 lo dio clavar Santillana aunque deseó desaprovechar la increíble movida del buitre y nos dejó ver por fin a Luis Moloni enojar seguro que el tinerfeño volvió a sonreír cuando su veterano punta sacó de la chistera una dominada de bola con la frente antes de patear casi al ras para hacer el 5 a 1 si me pregunta que si tenemos más posibilidades pues digo que sí que indudablemente con este resultado pues podemos tener nosotros un 80% de posibilidades bueno se puede pensar que el 5 a 1 es un resultado que nos haga relajarnos un poco el Real Madrid quiere revalidar a través su título de campeón de la UEFA y por supuesto que no nos vamos a relajar porque este resultado nos da confianza pero no absoluta una cierta tranquilidad para afrontar el partido dando un poco de tranquilidad confianza es lo que le sobró a la Azteca en todos los meses pasados este que hizo contra Colonia fue la última de sus anotaciones así que a continuación repasamos las cifras en su primer año Hugo repartió así sus 29 goles para la numeralia de la Copa del Rey aportó 2 en el ya casi firmado bicampeonato de la Copa de la UEFA ayudó con 5 y en la Liga Española terminó con 22 de todos ellos 4 los anotó con la cabeza 8 con la pierna derecha y 17 con la izquierda su favorita 6 los marcó de penal y falló 2 otro lo metió con esa impresionante tijera y uno más con el tiro libre frente al Z de Vigo conste que estos números los consiguió a pesar de dos profundos baches en donde se dedicó a aportar más a la creación que a la definición solo basta un dato para medir los tamaños del mexicano de sus primeras 5 temporadas con el Real Madrid esta fue la de peor producción de la vuelta no hay mucho que agregar Real Madrid se vio superado dos goles a cero quizá podría sentirse campeones y con la confianza en las nubes el primero fue de Vina el 22 con un cabezazo que dio esperanza a los 21 mil asistentes al Olympia Estadio el segundo fue hasta el complemento gracias a una rajada que Agustín no pudo parar tras el bote 5 por 3 terminó el global no obstante la noticia que fue como una cubetada de agua fría en México fue la lesión de Hugo Sánchez y es que en una más que relevante jugada del medio campo el carnicero Litvarsky se barrió con las agujas de frente y finalmente lo quebró después de un año de ser cosido a patadas el macho salió de cambio por Santillana y observó a dolorido en la banca el resto del partido luego escuchó el pitido final y conoció que el Real Madrid se coronaba por segunda vez consecutiva la Copa de la UEFA y final del encuentro final de partido el Real Madrid campeón de la Copa de la UEFA por segundo año consecutivo ahí está vinchoso eufórico Luis Molovni que podrá despedirse esta temporada como entrenador del Real Madrid con un título europeo la culminación de la temporada porque pienso que al conquistar este trofeo vamos a ser el mejor equipo de Europa y merecidamente puesto que hemos sido campeones de liga campeones de la Copa de la UEFA y hemos llegado a semifinal de la Copa del Rey yo creo que el Madrid este año ha hecho una temporada sensacional y lo ha terminado con este torneo bueno, lamentablemente tuve una entrada bastante fuerte por parte de Litvarsky una entrada un tanto alevosa ya que no tenía ninguna peligrosidad y me pilló bastante mal parado y fue un estiramiento fuerte del ligamento interno de la rodilla y prácticamente no podía es más intenté levantarme intenté acudir al campo otra vez pero era imposible seguir y bueno estoy un poco preocupado aunque el doctor me dice que no es rotura es un estiramiento bastante importante pero espero estar en unos días recuperado para poder estar en el Camionato Mundial levantando el trofeo de campeón Hugo Sánchez Márquez cerró una temporada de desgaste total con muchas millas viajeras y un recorrido ganador consiguiendo dos de los tres títulos en disputa sin embargo su historia blanca tenía muchísimo por contar y este año no fue ni mucho menos el mejor por lo que pronto te seguiré contando las aventuras de la más grande leyenda del fútbol mexicano después de perder pero ganar en Colonia Hugo inició su viaje hacia su tierra natal en donde le tocaba vestirse de verde con una presión inmensa considerando lo que acaba de hacer en España el globo terráqueo entero esperaba que se convirtiera en una de las lumbreras del Mundial México 86 pero el destino jamás le permitió estar al 100% con la selección nacional el trajín de una extenuante temporada y el cansancio acumulado en sus piernas la falta de armonía con los dirigidos por Bora Milutinovic y sobre todo las intenciones de que fuera figura impidieron que jugara una copa a la altura de su nombre sin embargo esa es una historia que ya te conté en su respectivo documental así que te lo dejo al final y en la descripción de este video para que le eches un ojo y juzgues por tu cuenta ¿cuántos goles crees que Hugo hubiera metido en la 85-86 de no haber tenido esas dos malas rachas? ¿piensas que el Real Madrid se transformó a partir de la llegada del macho? ¿qué tanto conocías de su primer año en la Casa Blanca? déjamelo saber en tus comentarios si llegas hasta acá quiero que sepas que eres un crack pues son pocos los que se animan a tener todos los datos antes de dar una opinión ahora posees la información necesaria para exponer tus argumentos a favor o en contra de Hugo Sánchez y eso me hace muy feliz pero más contento me voy a poner si dejas un like en este video y se lo mandas a tus amigos futboleros ya que así lograremos que YouTube nos muestre más personas y con ello seguiremos creciendo por supuesto que si no estás suscrito anímate a hacerlo y además activa las notificaciones para que la plataforma te avise la próxima vez que subamos un capítulo de leyendas del fútbol mexicano Martín Vázquez minuto 19 el 1-2 Hugo Pichichi Sánchez su autor 22 tantos en la presente campaña liguera avalan la clase de este crack de este crack de este crack